qué tal buenas tardes y bienvenidos una vez más a una sesión de diálogos de cine para incorregibles esta vez con una película para incorregibles pero ya radicales o sea esta vez de esas pelis que dicen que si se ha hecho de culto que no que si sigue siendo mala bueno hoy vamos a hablar de ella vamos a hablar de los starship troopers de la película de por el joven y pues de toda una serie una generación de actores que que pasaron por esa película y que después bueno discurrieron con con diferentes fortunas en el mundo del cine y bueno pues como me toca como agradecimientos de rigor fundamentalmente a la fundación cinemas cómic sin cuyo apoyo pues no podríamos estar realizando estas charlas y bueno pues el streaming a través de su facebook y luego posteriormente la grabación a través de youtube y bueno también al salón internacional del cómic la ilustración de tenerife santa cruz cómic que también pues apoya la realización de todos estos diálogos a la cátedra cultural muebios de la universidad de la laguna a la librería del maldito que hoy tenemos a cris a los mandos de la nave y bueno ya nuestros parteners habituales don juan antonio arriba y don eduardo donde esté buenas tardes yo tenía que haberme traído no una ametralladora no un casco porque ahora ya me estoy hablando a patricio pero creo que tú lo tienes por ahí yo tenía que haberme traído el como se llamaba el fli vaigón también también como era que yo estaba para combatir ahí a porque creo que hoy es el día espectacular y especial para para matar bichos no lo que pasa que para qué bichos para los humanos o para los otros eso ya lo veremos se están refiriendo se están refiriendo a ahí está ahí tienen esto es modelo a escala de uno de los bichitos que eran como una especie de arañas una especie de con mandíbulas es una mezcla de 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 araña y religiosa una mezcla de araña y religiosa es una una mezcla de muchos insectos un diseño de de se llama espérate para no meter la pata porque son tantas cosas las que uno se intenta se intenta meter en la cabeza pero creo que bueno pues están los están los fue típet creo que fue el que el que se le ocurrió la historia pero bueno es una mezcla de de varias cosas pero fundamentalmente esto es lo que sale estos son son una mezcla de eso son una mezcla de bueno de hecho el el diseño o sea los diseños son digamos que anteriores o sea hay ellos trabajaron con varias personas pero joven trabajó con varias personas para él pero dice si el de robert haylen y yo no lo he leído lo tengo pero como uno de tantos llegaba a describir a lo a los extraterrestres con los cuales se enfrentaban las tropas sí pero no no tanto como en la película lo describe pero phil tippet lo describe pero en realidad a henley le importaban otras cosas ya de todas maneras ya lo lo ahondaremos pero yo creo que este insecto extraño este bicho porque realmente la película llaman bichos directamente es el compendio definitivamente el compendio definitivo de todas aquellas películas que veíamos los sábados a mediodía donde los americanos se defendían de los ataques de los malditos y malvados nazis o japoneses o los charlis y al final eran tratados como como bichos y definitivamente aquí tenemos la película donde los bichos son bichos y esto es una época muy grande en los años 50 de películas de estas de de ciencia ficción de serie ve cómo se la llamaba en las que los humanos nos enfrentamos hormigas gigantes en este caso comenta que cuando le propusieron y adelantar un poco vamos marcha antes después volvemos marcha atrás cuando le pusieron a hacer la película una de las cosas que se vio fue den que es la historia la la película la humanidad en peligro que es el a ver el tanque el tanque el tanque arácnido el tanque el tanque desgraciadamente no me hubiese gustado tener lo tengo ensamblado pero no tengo no lo tengo pintado esto no deja de ser una una versión muy actualizada de esas arañas o sea incluso por delante hombre tiene más pinta de escarabajo no sí es lo que decíamos antes una mezcla igual que los que los como quien dice los soldados eran una mezcla de araña mantis hormigas y esta es una mezcla así que también como de varios insectos entre ellos por lo que podría ser una cucaracha o un escarabajo a ver cogieron un poco un poco de todo lo que pasa que la verdad que el diseño el diseño de los soldados digamos porque funciona más o sea tienen aspecto de tienen aspecto de de bicho pero es la que aquí salen estas las fotos que vamos a ver son los carteles y este caso este es el el lobby car americano que mandó columbia que columbia no solía hacerlo pero para esta película me acuerdo que fue de las últimas cosas que columbia las últimas cosas que columbia mandó de este en este aspecto tienen mucho la mentalidad de nido o sea la mentalidad de colmena o la mentalidad de hormiguero que es la mentalidad de los de los alienígenas o sea en este aspecto estos bichos no dejan de ser una revisión del concepto alienígena inventado por Giger para la serie alien pero en la novela si aparecen los bichos pero pero bueno a ver juan Antonio y yo hemos estado hablando de la novela esta mañana a ver la mira aquí te ve sí tengo justo porque te da justo ahí ahora te ve mejor esa es la misma que tengo yo si la de tropa la tenía en papel pero no fue premio premio hugo en 1960 lo pone en la portada y porque la novela la novela se publicó en el año 59 a ver robert él se llamaba siempre se pone robert hay englen se llamaba robert hansson englen ah vale hay englen era es un escritor distópico muy particular porque muy particular pero para mí es un escritor de ciencia ficción de ciencia ficción distópica muy muy de su tiempo porque hay otra gente que bueno el caso de philip cadip el propio asimov que vivía en una época pero digamos que sus historias por un lado vivían pero por otro lo estaban como muy separadas de la realidad pero no en el caso de englen englen es muy hijo de su tiempo y además muy dudor de su pasado él fue militar de hecho estudió en a nápoles en la cadena militar naval de los eeuu fue militar estuvo en el lexington yo a englen lo conocí curiosamente no por star sea true pero lo conocí por tom corbett space cadet que primero fue una serie fue una serie de televisión que parte de las novelas infantiles juveniles que escribió englen y a ver cuando cuando pero lo conociste personalmente o conocí por su obra por su obra por su obra y por entrevistas que leí de él y porque siempre fue una persona que me o sea me atrajo mucho cuando él es responsable de otra historia que es la puppet master que fue lo primero que leí yo que después tuvo una película yo a englen lo vine a conocer por la habitación humana era la película en este año exactamente y esta película además tardó cuatro años en hacerse son cuatro años ya yo tuve conciencia que esta película se iba a hacer creo que fue en el año 93 94 cuando se empezó a hablar de ella en el variety pero se pasaron cuatro años para conseguirla y a ver a esta película a esta novela se le ha acusado de todo porque se le ha acusado de todo pero fundamentalmente de que es un canto filofascista e imperialista y eso que es de ciencia ficción vamos a ver punto número vamos a empezar por la imperialista no hay guerra o contienda más o menos oficial en donde el lado izquierdo le hace la unión soviética no estuviera implicada lo que pasa que en ese momento era como parecía durante una durante una durante varias décadas molaba mucho porque además quien quien digamos quien acuñó el término que era el don fidel castro del imperialismo yanqui evidentemente en donde él vivía si era era cierto baste con ver las dictaduras en brasil en bolivia en paraguay en chile o en argentina para para nicaragua para tenerlo claro pero señores por el otro lado digamos que por otro lado del globo en asia y en áfrica la unión soviética estaba en todos sitios y por supuesto en todos los países o sea la gente que se ha olvidado de que los tanques entraron en praga o que entraron en hungría no eran tanques norteamericanos eran tanques soviéticos no sé si la gente se ha olvidado de esa parte o sea por decir otras muchas barbaridades entonces lo del imperialismo vale había imperialismo eran sistemas totalitarios y funcionaba los dos los dos sistemas eran imperialistas eran imperialistas o sea lo que pasa que no no es que cuando la unión soviética cambió al canistán o igual que igual que cuando eeuu y ya lo hemos hablado aquí en este en programa por decirlo de alguna manera cuando los eeuu montaron todo para para derrocar a salvador allende en chile o sea exactamente igual lo que pasa que los americanos no entraron como si entraron en panamá para derrocar a alguien que habían puesto porque a noriega lo pusieron norteamericanos y cuando noriega se desmandó tuvieron que ir a echarlo hubo una intervención en la república dominicana pero que el tema es que los soviéticos si entraban y entraban con todo lo que tenían le estaba exactamente igual eso por un lado y el tema fascista vamos a ver para empezar el concepto fascista y era aplicado se tiene que aplicar a italia o sea el partido nacional socialista obrero alemán era totalitario y era de extrema derecha pero de fascista tenía lo que tenía como el nacionalcatolicismo era nazi o sea sí sí no pero vamos a ver era ideología vamos a ver similar dentro de la corriente pero pero no era lo mismo no era lo mismo el fascismo italiano que el nazismo alemán ni el nacionalcatolicismo español ni el totalitarismo japonés por ejemplo o sea por ejemplo eso para empezar y después a mí me hace gracia cuando acusan no sé qué o sea hay cosas que son reales y por ejemplo helen es una persona muy deudora en cierta manera de piensen que en el año 59 la lista negra seguía existiendo la lista negra se fue a la porra en 1960 cuando en una en una en una pantalla de cine salió guión de espartaco escrito por dalton trumbo y entonces a todo el mundo se caeron los palos del sombrajo pero el problema no fue ese el problema es que cuando John Fitzgerald Kennedy salió de ver espartaco dijo esta película es sensacional todo el mundo sabía que al día siguiente la lista negra no iban a servir ni el precio del papel en el que estaban escritas o sea esto está escrito en plena todavía la casa de brujas vale que ya el senado ha defenestrado a McCarthy vale que ya en los estados unidos se dieron cuenta que esa histeria no no conducía nada pero vamos a ver por esa época ya se instauró el cómic code authority que es la censura del mundo de los cómics no sólo para acabar con la escena sino simplemente para controlar y en realidad helen es a mí es una persona de su tiempo pero por ejemplo el nacional socialismo obrero alemán era xenófobo y racista hasta decir basta Johnny Rico que es el protagonista principal de la historia es filipino pero donde en el libro en la película se supone que es argentino de Buenos Aires argentino pues no en la novela es filipino y era Cásper Bandí en la película oye que hay argentinos que son muy guapos así como Cásper Bandí en el rubito y todo bueno en realidad todos ellos no o sea la amiga también la que hacía Dennis Richard era también argentina todos eran argentinos se supone que era que salían de allí ¿cuántos argentinos hay que tengan ascendencia italiana y o alemana? ninguno italiana sí pero y alemana también alemana, holandesa, centroeuropea muy poquito sí pero no no pero italiana más bien hebrea, italiana, holandesa, española hay mucho argentino mezclado o sea mucho argentino de ascendencia europea pero esto pero a ver vamos a ser honestos con la película o sea los protas para ser de Argentina no tenían pinta de argentino o sea la única que tenía y nosotros sabemos el aspecto que tiene o normalmente el aspecto que suele tener un argentino o sea porque tanto Cecilia Roth es argentina y Ricardo Darín con su hijo el chino o sea dentro de ese espectro yo me creo que son argentinos pero la película la centran en el comienzo la película la centran en Buenos Aires como podían haberlo centrado en Estocolmo o en San Petersburgo o sea hay un único gobierno que controla todo el mundo todo el mundo le pone que ha habido una guerra nuclear previa que ha hecho lo de Argentina yo creo que bueno pues lo pusieron ya está lo dejamos ahí aceptamos pero aparte pero aparte de eso hay un montón de gente que son de ya sean caucásicos asiáticos africanos eso si se ve luego en la tropa te estoy hablando de la novela la novela de Henling y después y después es curioso porque por ejemplo el personaje que vendría a interpretar Michael Ironside en la película que en la novela es distinto porque en la novela también es profesor lo que pasa que tiene más importancia porque en la novela por ejemplo el personaje de Michael Ironside tiene relación con el sargento que interpreta Jansi Butler en la película que en la película esa relación no se refleja por ejemplo él defiende algo que por ejemplo los sistemas totalitarios raramente defienden que es el concepto de lucha por tu felicidad o sea hay un concepto que se ha olvidado que no se comenta en las redes sociales por lo tanto se ha olvidado que es el concepto de persona libertaria que es la de es más allá de ser antisistema Hegel pensaba creía después del desastre de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial sobre todo después de la segunda guerra mundial y desgraciadamente tiene razón que la democracia había fracasado estrepitosamente y es cierto o sea la democracia propició que un tipo desmedido como Adolf Hitler y todos los que lo rodeaban se rieran de todo el mundo empezando por los británicos y terminando por el último mono Hitler ganó unas elecciones no por mayoría Hitler tuvo que unirse con el el mariscal Hindenburg para para poder llegar a ser canciller pero ganó las elecciones no ganó las elecciones o sea digamos se presentó se presentó a las elecciones fue la fuerza más votada no fue la segunda fuerza más votada junto con Hindenburg pero que no a ver no estamos mezclando o sea Hindenburg el canciller alemán era Hindenburg y el partido nacional socialista obrero alemán se presenta a las elecciones y es el tercer partido el tercero en número de votos lo que pasa y por ejemplo la en ese momento en el parlamento alemán las fuerzas de derecha aparte de el partido nazi tenían un peso las fuerzas de izquierda tenían un peso por encima de las fuerzas de derecha y entonces las fuerzas de derecha acceden a acoger a Hitler y nombrarlo presidente y luego Hitler se camela a Hindenburg que estaba moribundo para que Hindenburg lo nombre canciller a él porque son de estas cosas que todavía que estamos hablando de democracia no como las de ahora o sea estamos hablando de democracia de principios del siglo XX y en ella Hindenburg era el presidente de la república alemana y designaba su sucesor entonces desde el momento que Hitler ya es canciller suprime la presidencia de Alemania y se queda como canciller y a partir de ahí declara ilegales a los partidos de izquierda a los persiguen a los encarcelan bla 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 y luego también a los liberales a todo el que no 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 a todo el que no comulgar pero a partir de ahí ya se acaba la democracia y se acaba todo y estamos hablando del año 33 34 claro pero que el tema las iniciaciones son del 32 y eso es en el 33 pero que en realidad para Hitler la democracia como tal había fracasado o sea no había sido capaz no había tenido las herramientas para evitar todo lo que vino después y el resto de los países Hitler fue haciendo barbaridad tras barbaridad anexionándose cosas no sé qué no sé cuánto y para mí yo creo que el punto de inflexión es ese acuerdo de paz que firmó Chamberlain con Hitler que es una pantomima o sea decir esto no sirve ni siquiera vale la tinta que Hitler lo firmó y se comprometió a no invadir Checoslovaquia y invadió Checoslovaquia al día siguiente poco menos ya tenía las tropas esperando bueno firmo el tratado y empezamos y después le dijeron como invadas Polonia ya te declaramos la guerra y dice Hitler vale como no invades Polonia no no y encima llegó y encima firmó un acuerdo con la Unión Soviética precisamente tú aprovechas y te quedas con una parte de Polonia y yo me quedo con la otra exactamente o sea y eso visto bajo la óptica de una persona además muy inteligente porque Heimling era un tipo muy inteligente pero perdona ya que estamos actualmente en España pues se están moviendo una serie de cosas y están subiendo una serie de temas o sea que Hitler nazi o sea la ultraderecha más ultraderecha firmó un tratado con Stalin la izquierda más izquierda que siempre decimos que al final los extremos se tocan pues hace 80 años 60 años se sentaron y de hecho el señor que representaba a la izquierda gobernante en el este de Europa y el señor que representaba a la ultraderecha más beligerante en Europa se sentaron y llegaron y llegaron a un acuerdo para repartirse Polonia que manda carajo y eso bajo la óptica después está evidentemente el tema de la histeria de como tampoco la democracia en cierta manera yo creo que Heimling lo que estaba disgustado como mucha gente era con el tema de la guerra fría o sea como la segunda guerra mundial le costó lo que le costó porque los Estados Unidos la gente tiene una idea muy equivocada de los Estados Unidos a nivel bélico o sea una cosa son los presidentes que se apuntan a cualquier contienda estúpida y otra cosa es que Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX en la primera entró al final en el 17 y estuvo un año no llegó a estar un año y en la segunda guerra mundial entró porque no le quedó otro remedio y de hecho en Europa entró al final del 43 o sea los americanos se pensaban muy mucho Estados Unidos no quiso entrar desde el principio en ninguna de las guerras en ninguna guerra entonces y montó la que montó montó la que montó pero tenía esa visión de decir bueno encima nosotros que o sea esa visión de y nos llaman les echamos una mano y mira cómo terminan porque en realidad él que además fue marino y él se tuvo que retirar porque tenía tuberculosis o sea se enfermó de tuberculosis se curó pero al final lo tuvieron que decir mira ya está bien él se retiró en el 34 porque si no posiblemente hubiera seguido la guerra militar más tiempo y entonces todo lo que pasó no le y el resultado final de la segunda guerra mundial es una guerra fría que lo único que hizo fue estirar la cuerda hasta límites insospechados porque evidentemente había espías rusos pero ¿tú crees que todo esto tuvo importancia sobre Haylen para escribir la novela de tropas especiales? para su literatura en general para la visión que tenía que él plasmaba en las obras que escribía Haylen es una persona cuando te lees alguna entrevista de él era una persona un tanto desencantada con el momento en el que le tocó vivir o sea Haylen era una persona que tenía unos principios que tenía unas historias era una persona que se leía todo era una persona que le gustaba mucho lo que hacía pero en realidad su esquema es vamos a ver les hemos dado todas las oportunidades del mundo y mira cómo hemos terminado y después Eisenhower fue un gran militar a mí personalmente como presidente tiene luces y sombras pero claro el estado en el que se vivía con Eisenhower era el estado de un comandante en jefe si a eso le suma lo que por ejemplo yo admito y lo he dicho públicamente yo no sabía que Eisenhower tuvo una serie un serio encontronazo con McCarthy y de hecho Eisenhower hizo todo lo posible con McCarthy con Patton pero en este caso con McCarthy yo creo que ahí estamos hablando de generales y cinco estrellas que todos quieren ser el que más manda y al final Eduardo perdona ¿estás hablando de McCarthy o McCarthy? no, no McCarthy con McCarthy con McCarthy con McCarthy con McCarthy con McCarthy no tuvo problemas porque cada uno estaba en un extremo quien tuvo problemas con McCarthy fue Harry Truman que hombre te digo una cosa McCarthy también se postuló para presentarse al presidente lo que pasa que al final como el partido republicano eligió Eisenhower pues él al final vamos según algunas algunas biografías que he leído sobre él se mete en la guerra de Corea con la intención de conseguir rédito en la guerra para ser opción otra vez a presidenciables de alguna manera estamos hablando de una época yo no sé si ahora los militares en ese sentido también hay o sea hay algunos candidatos a presidente que pues en su hoja de servicio plantean su servicio militar pero no ves exactamente no como en esa época que los que llegaban a los altos estamentos eran militares de los militares no estrella de galones sino estrellas a ver Patrick estamos hablando de querían eso no también o sea oye pues para ellos el siguiente paso que de alguna manera el presidente de los Estados Unidos es el comandante en jefe de todas las exactamente es que de eso vamos a ver estamos hablando de el comandante en jefe de de las fuerzas aliadas en el territorio europeo y el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el frente oriental o sea estamos posiblemente y además para Eisenhower para el americano medio es la cabeza y pensante del desembarco de Omar Díaz del principio del fin es como el ideólogo de todo el que preparó todo eso y Douglas MacArthur es el general de cinco estrellas que le dieron las cinco estrellas con barro hasta las rodillas en medio de ninguna parte pero además era un general era una persona era una persona yo creo que el problema de MacArthur era bastante o sea no se callaba lo que pensaba y era era de los que no le importaba o sea además era un general un poco salvando las distancias como podía ser Rommel que él no entendía eso de que yo soy general yo ya he llegado aquí no voy a manchar más los pies no 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 o sea era de los que le daba igual él iba lo que iba y se preocupaba mucho de sus hombres pero estamos hablando de los dos únicos generales que han llevado las cinco estrellas que es algo que ya no puede llevar nadie porque ya se ha quitado eso ya no se lleva es una distinción que ya no se tiene en el centro norteamericano y estamos hablando posiblemente de dos de los mejores generales de la historia de los Estados Unidos con permiso de George Washington de Marshall y de dos de alguno más o sea digo fueron los que y MacArthur fue el que firmó el armisticio con Japón sobre la cubierta del Missouri o sea total que de esos barros viene este polvo de estrella claro exactamente el todo eso todo eso influyó mucho en cuanto a y el 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 planteamiento de de Heinlein para tropas del espacio es vamos a como la democracia no ha funcionado vamos a inventarnos un sistema donde cada uno sabe donde tiene que estar y y aparte hay una cosa que hombre eso también pasaba sin ir más lejos Adolf Ischman llegó a coronel de la CSS sin ser militar no podía o sea al no ser militar profesional nunca pudo aspirar a ser general pero bueno digamos que si te apuntabas al partido nacional socialista obrero alemán podías aspirar a ser eso ciudadano que eso sí está evidentemente el esquema de la historia es tú haces servicio militar te apuntas a una guerra y tienes derecho a ser ciudadano pero tal y como lo concibe Heinlein es un estado centralizado un estado donde todo está en su sitio donde cada uno sabe lo que quiere que gobierna en todo el planeta cada uno sabe lo que tiene que hacer y después sus planteamientos a nivel a nivel marcial vamos a ver aquí hemos hablado de aquí hemos hablado de la cruz de hierro cuando Stransky llega y le pregunta al capitán quién es Steiner le dice literalmente Steiner es un mito ¿por qué? porque es que los hombres de Steiner solamente le hacen caso a Steiner no le hacían caso a nadie más o sea el coronel tenía su que Steiner era un sargento no Steiner era un cabo era un cabo o cabo eso cabo que lo pasan a sargento que lo nombren sargento pero hasta el coronel sabía que los hombres no respondían a sus órdenes respondían a los hombres de Steiner en realidad un soldado y al final Steiner vuelve otra vez como le pasa a Amos Dandí por aquello de que hemos hablado este año de Sam Peckin Park o como en muchísimas otras películas bélicas al final un soldado tiene un código se mueve en un ambiente hay una frase del capitán Alatriste que dice que en el campo de batalla todo el mundo es igual o sea en el campo de batalla no hay grandes de España aunque el grande de España se lo desmienta no en un campo de batalla todo el mundo es igual ¿por qué? porque en un campo de batalla que es el planteamiento además en el que se sustenta sobre todo el corpus teórico de la novela de Heinle que es el instinto de supervivencia o sea que el instinto de supervivencia es lo que hace que una sociedad sea capaz de sobrevivir o no y eso digamos que eso es como el ABC y sobre todo en esta historia que eso la película lo plantea muy bien porque es que vale que uno no tiene o sea vale que los bichos son los que atacan el planeta Tierra son los que es un meteorito el que llega que lanzan que lanzan y que acaba impactando contra la Tierra después evidentemente los demás del ser humano son los demás del ser humano pero en realidad hay una frase muy bonita en la película además me hace mucha gracia porque es muy real cuando están Casper Van Dien y Dina Meyer en aquellas cubículos y llega el teniente y le dice en 10 minutos tenemos briefing y entonces le pregunta ¿quién está ahí debajo? y entonces el otro sonríe y le dice en 20 minutos porque antes le ha dicho tenemos 20 minutos tenemos 20 minutos sí sí además la agradece ¿crees que seremos capaces? seremos capaces pro fascista ni pro comunista ni pro nada o sea en un campo de batalla mira creo que eso se ha comentado y de hecho Paul McCartney hizo un vídeo muy bonito la primera navidad en la guerra de las trincheras las fuerzas de ambos sitios salieron a decirse hola a intercambiarse chocolate y demás que eso después lo censuraron en los ambos sitios pero vamos a ver ¿en qué se diferenciaba un soldado? vamos a ver ¿en qué se diferenciaba el cabo Adolf Hitler de un cabo del ejército británico? nada sí bueno luego después el cabo Adolf Hitler en la primera guerra mundial eso es una guerra entre primos me refiero no pero vamos que sí es verdad es verdad porque era la reina la reina de ¿no? la reina de la terra y el Kaiser eran primos eran primos reina Victoria y el Kaiser eran primos pero en este caso no era sobrino de la reina victoria por eso y era primo del rey Jorge el que estuvo durante la segunda guerra mundial el padre de Isabel II el padre de Isabel II a ver eran primos o sea eran reyes y eran primos no era el padre no 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 era el abuelo el abuelo el abuelo el padre Isabel de la primera guerra mundial es verdad es verdad estaba yo llenándome a la segunda estaba llenándome a la segunda Jorge V acuérdate que lo nombran lo nombran rey cuando la guerra está a punto de empezar porque el hermano tiene el afer con no creo que eso estamos hablando de la segunda pero que en la primera guerra mundial el Kaiser Guillermo era sobrino de la reina Victoria y en la primera guerra mundial todavía estaba la reina Victoria reinando no no el hijo de la reina Victoria sí creo que sí Eduardo VI era creo que sí que no estuvo pero estaban todos igual porque el excedido muy mayor en ese sentido eran primos y Nicolás II el zar era primo del Kaiser también estaban todos disparentados entonces las noblezas europeas estaban todas esas connotaciones tan negativas que tienen los alemanes en la segunda guerra mundial porque al fin y al cabo es el partido nazi contra el resto del mundo bueno y los japoneses también no la tiene la primera guerra mundial la primera guerra mundial no la tiene es lo que es lo que se ha tratado siempre o sea hubo una época de revisionista donde se acusaba por ejemplo a Manfred von Richthofer de ser un sociópata mentira para empezar era un niño de 24 años que nunca tuvo que cuando le hirieron en la cabeza nunca tuvo que volver a coger un avión pero creo que al final si estás ahí metido en esa guerra o en esas guerras te vuelves sociópata no no pero pero no pero un momento Patricio tienes que odiar a todos los que tienes enfrente y no los conoces de nada no 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 pero Patricio había código o sea entre ellos vamos a ver ahí te doy la razón a él lo derribaron y los que lo enterraron con honores fueron los británicos o sea no lo dejaron pudrirse en el avión no no lo cogieron lo llevaron vieron que era Manfred von Richthofer se lo comunicaron al alto estado mayor alemán y como evidentemente no lo podían devolver o sea dos batallones del ejército británico fueron los que le rindieron honores porque era todavía una guerra aunque suena además estamos hablando de la rama de aviación donde eran caballeros si eran caballeros los aviones eran casi propios eran propios no 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 pisaban el barro o sea llegaban a iban con el avión no eran al frente y del frente volvían al castillo los que entraron y no lo entendieron los que entraron y no lo entendieron y por eso han salido con tan mala reputación son los pilotos que eso cuando hablamos de la gran ruta hacia China el personaje de Tom Selleck desmitifica muchísimo la llegada y además lo dice cuando dice no usted fue un as dice yo no era nada yo vi a aquellos niños muertos de miedo porque los grandes ases habían muerto todos o sea ellos llegaron dicen no vamos a matar a todo el mundo y es que es cierto ni los americanos ni los canadienses que entraron salvo esas excepciones no sabían lo que era el concepto del honor y de hecho vamos a ver para dos que fueron a hacerlo siendo ya siendo el final de la guerra salieron bastante mal parados llevamos como media hora hablando aquí de la guerra y estamos dejándonos no no pero es que todo eso todo eso es lo que sobre lo que se construye Star City Trooper o sea la gente con la novela y con la película han querido ver un canto no sé qué un canto filonacia no sé qué no señores vamos a ver para empezar la gente hombre a ver yo te digo una cosa o sea para mí y antes de que lleguemos a Star City Trooper que fíjate tú Star City Trooper es la primera película que adapta o parte de la novela de la novela de Haylen que es del 59 y Star City Trooper es del 97 pero entre el 59 y el 97 hay muchas películas que es evidente que toman aliens los marines espaciales es la más clara pero los Star Trooper de la liga de la galaxia y en muchas otras películas de ciencia ficción en las cuales de alguna manera se ven tropas espaciales o tropas en otros salvo en rosas excepciones se basan muchísimo en las tropas del espacio de Haylen es como el vamos a hacer una película con soldados en el espacio y vamos a leernos Mira, por ejemplo y perdonen el inciso justo el otro día no hace mucho estaba viendo creo en una de las plataformas una serie de animación japonesa de seis capítulos que se llama ay, se me fue el nombre ¿cómo se llaman los pinchitos de pollo japoneses? que son así Doriyaki o Toriyaki o Teriyaki creo que es el Yaki o algo así creo que sí, sí pues ese es el nombre de la serie y está basado Yaki Tori muy bien gracias Chris Yaki Tori pues la serie se llama Yaki Tori porque estamos hablando eso de de un tema de tropas espaciales y a los humanos o sea está muy bien hecho porque los humanos son parte de una especie de ejército galáctico no como lo plantea Star Trek sino más en plan tropas espaciales Star Trek Troopers y a los humanos las otras razas que participan en ese ejército espacial los consideran como lo como la carne de cañón y entonces por eso por eso los llaman Yakitoris porque es una palabra que usaban ellos mismos para definirse nos tratan como Yakitoris o sea somos el pincho de carne que es una manera a lo mejor japonesa de referirse a lo que sería pues lo que nosotros decimos como carne de cañón pero vamos o sea yo la estaba viendo la verdad que está muy bien la recomiendo es animación japonesa eso sí es anime pero solo son seis capítulos y está muy bien pero muy muy bien o sea la verdad que me gustó mucho y son Star Trek Troopers total una pasada cuando otros temas y otras cosas y tal o sea que la influencia aquí en este caso como estamos hablando de la novela no hay que buscarla solo en la película no 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 que tiene el mismo nombre que en la novela la película llega eso 20 años no que 20 años 30 no por lo menos 30 casi 40 años 39 97 casi 30 años sí largo me lo fiáis pero es que yo lo que he querido es decir a la novela se le ha acusado de conservadora de militarista de libertaria incluso de fascista yo lo que quiero dejar claro es que de dónde sale Heinlein por qué tiene la visión que tiene en qué se basa pero que después te lees la novela y partiendo la base que tiene eso un primer capítulo muy bueno un tercer capítulo o sea primera y tercera parte muy bien el medio es mucho mucho tiempo en el campo de adiestramiento mucho analizar la situación mucho hablar de lo humano lo divino nunca mejor dicho que tiene momentos que son más aburridos pero que es una novela que bebe mucho de su época porque Heinlein digamos que a Heinlein lo que dijo antes Juan Antonio le influyó mucho determinadas cosas en el caso de la película y además perdona o sea si es verdad que no es tanto un escritor fascista como lo pueden haber acusado muchas veces catalogado sí pero si es un escritor militarista que es distinto entonces si se nota mucho que lo que le llaman es verdad y tiene mucha razón Juan Antonio es el tema militar él es de formación castrense y él piensa eso está perfectamente digamos que quien hace de intérprete en la película es Michael Aronsai sobre todo en la primera secuencia en la clase él piensa que la violencia es una herramienta para conseguir las cosas es así de simple o sea está educado en ese ambiente y él considera y además en cierta manera con razón porque vamos a ver en la segunda guerra mundial se terminó fundamentalmente de la forma salvaje que se puede imaginar que es una bomba atómica el uso de la fuerza más brutal que en ese momento podía ejercer el ser humano se usó para ponerle fin exactamente en la película se nombra claramente ¿no? ¿para qué pensarían los habitantes de Hiroshima sobre el uso de la violencia? y la respuesta de Carmen Ibañez no pudo opinar los bombardearon exactamente que en ese aspecto y que eso está realmente cogido del guión porque además es curioso piensen que el director es alemán perdón holandés y el escritor el guionista es austriaco porque Ed Neumeyer nació en China pero mira y lo que tú estabas diciendo a Paul Verhoeven también por esta película se le acusó de filofascista no sé qué se le criticó mucho a la película precisamente por el mensaje que transmitía pero a ver pero yo creo que eso ya es de ciego porque la película es todo lo contrario exactamente es que yo era lo que pensaba sobre todo además dijeron que con las retransmisiones los puristas de la novela afirmaron que la película traicionaba al espíritu traicionaba al espíritu entonces lo hizo bien porque si unos decían eso y los otros decían lo contrario es que lo hizo bien yo creo que lo que vamos a ver lo que Verhoeven sí mantiene es el hecho de que el ejército per se no es malo o sea me refiero el estamento militar no es el estamento militar lima diferencias porque lima es pereza ya sé que gente que en teoría nunca se tendría que relacionar piensen con mentalidad de cuerpo y la mentalidad de cuerpo es buena porque hay gente que de otra forma no saldría o sea la disciplina castrense desde el momento Patricio que la disciplina castrense dice claramente que no se deja nadie atrás un paso por delante de la vida civil porque la vida civil la gente olvida lo que tiene alrededor con una facilidad pasmosa y en la disciplina castrense primero es que no puedes o sea si tú te olvidas el que tienes al lado estás muerto porque estás muerto pero es muy curioso porque yo he vuelto a leer la novela y no por nada sino en inglés y en castellano por aquello tema de traducción y porque siempre cambian cosas un soldado se pasa la vida entrenando o sea realmente hay soldados que se pasan toda la vida entrenando que es lo que fíjense siendo una persona de extrema izquierda por decirlo claramente o sea muy liberal como puede ser Dani De Vito una de las cosas que refleja muy bien un poeta entre reclutas es como él al final asimila aquellas cosas que son buenas y por ejemplo él asimila que no es malo levantarse a las 4 y media de la mañana y poder hacer gimnasia como no es malo aprenderse determinadas cosas como no es mala la disciplina al final él entiende que la disciplina bien entendida hace que gente de todo tipo de condición porque sus alumnos son absolutamente dispares todos piensen en un bien todos piensen en un bien común en este caso que es defenderse o sea defenderse ellos y además pelear por algo el comienzo de la novela además plantea eso la novela está narrada en primera persona es Johnny Rico quien está contando la historia y el comienzo justo el momento del salto donde van a ellos si quieras a destruir sino o a matar simplemente a demostrar que nosotros podemos estamos aquí podemos hacer daño exacto y empiezan a decirles la primera vez que él tiene un mando porque el teniente ha muerto y entonces el rollo es necesito que todos los soldados caigan que todos caigan en el mismo sitio me caiga me refiero a en el salto que todos estén bien repartidos que yo sepa a quien tengo cada lado aunque estemos separados por 100 metros o lo que sea tengo que tener claro que a mi lado hay alguien que me va a cubrir mi flanco y yo voy a cubrir su flanco es decir estás hablando perfectamente de ese control disciplina incluso se plantea el decir es que todos tienen que estar programados para que en el momento incluso de la recogida la evacuación sepamos exactamente donde estamos porque en cuanto falla algo la evacuación se echa a perder exactamente porque muere gente que además eso es una cosa que ver joven en el guión está muy planteado o sea tú ves el que acaba siendo piloto que se enfrenta a Johnny Rico al principio de la película que esa especie de fútbol americano un tanto futurista que al principio evidentemente es el el oficial el oficial de las fuerzas aéreas que se enfrenta con el soldado raso pero cuando tiene cuando a ellos los pillan en medio de ninguna parte en la peor de las situaciones posibles él baja con Carmen en una nave de en una cosa minúscula y él sale de la nave y él se juega el pescuezo por salvar a aquella gente porque en realidad él entiende él entiende que todos tienen que pelear en conjunto porque si no todos van a morir o sea los que quedan muy mal que en ese aspecto eso sí es muy 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 gestapo es los 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 telepatas la policía telepática esa eso es muy porque claro lo que la gente no sabe que simplemente es cuestión de sumar y restar fechas tampoco que sea muy inteligente es que Verhoeven nació en el año 38 que Alemania invadió Holanda y que además Verhoeven donde vivía Verhoeven estaba a dos a dos minutos de las rampas de lanzamiento de las V1 y las V2 que había en Holanda él no fue él digamos que no fue consciente de eso pero en su casa sí y a él se lo contaron o sea él sabe perfectamente lo que es vivir en un país invadido entonces el joven fíjate que de todas las tropas en la película tenemos a los a los aviadores ¿no? a personajes de Carmen tenemos a la infantería que hay Johnny Rico y Diz ¿no? Diz Florents pero pero después tenemos a las SS son los telépatas que son los uniformes negros que dan miedo o sea sí, sí los abrigos los abrigos de tres cuartos las botas altas la gorra de plato eso no son soldados eso efectivamente es la metáfora de las SS ¿no? sí, sí en ese aspecto es ahí claro pero como una especie también como decía ¿no? de KGB por eso sí, a ver es una mezcla de todo de policía secreta de servicio de inteligencia de inteligencia militar claro pero no son militares no son militares no son militares porque a ver a mí me hace gracia mira este libro que este este libro no es de de la biblioteca este libro me lo recomendó el entonces dueño de la librería 8 y medio en Madrid vuelvelo vuelvelo a poner en pantalla Edu porque se vea bien The Making of Starship pero de este tipo de libros es de lo mejor que yo he leído lo he leído ya es la segunda vez que lo leo esto me lo recomendó el dueño de 8 y medio en Madrid de la librería 8 y medio que desgraciadamente falleció hace unos años por ejemplo en la película vamos a ver en la novela las mujeres no pintan en la infantería móvil no hay mujeres per se cosa que si hay en la película pero la novela en la novela dice que las mujeres son mejores pilotos son pilotos o sea en ese aspecto funcionan mejor funcionan mejor son más cerebrales cuando cuando el único país que había dejado que las mujeres pilotaran aviones de combate y fíjense lo que les voy a decir si no lo saben fue la unión soviética porque el hijo de Joseph Stalin que era coronel de las fuerzas aéreas interfirió por las que se les llegó a conocer como las brujas de la noche que eran unas aviadoras soviéticas fantásticas por cierto en esa aspecto de la manera en el ejército en el ejército soviético en esa época durante la segunda guerra mundial había mujeres en todos los sitios pero pilotos a lo mejor no llegaban al nivel de mando pero había aviadoras y había también marinas y había también soldados y infantería y demás en ese aspecto fueron muy adaptados quizás por el hecho de que la primera línea de defensa de la unión soviética frente al avance nazi que era mucho más tecnológico pues fue mandar mandar masa humana para que mandar a gente o sea millones de personas ahí todo el que pueda caminar todo el que pudiera caminar exactamente lo mandaban ahí la típica la típica la típica escena de enemigo a las puertas o de todas estas películas y tal que van tres soldados y dice y le daban un fusil para los tres entonces este lo lleva y si este muere lo coges tú y si ese también muere entonces te toca a ti iban los otros dos ahí detrás en el caso de la novela es curioso si tenían suerte escapaban los tres pero si no por lo menos un fusil para tres soldados Henley tampoco inventa nada nuevo vamos a ver el creador de Buck Rogers cuando Buck Rogers despierta después de cinco siglos en la en una especie de animación suspendida dentro de una mina lo descubre una coronel del ejército que filma Dering y eso está escrito en el siglo XIX y principios del siglo XX no nos engañemos pero luego en lo que es la película o sea a ver joven también hay mujeres que son altos mandos de ejército una de ellas es la que va a nombrar presidenta o jefa cuando el mariscal fracasa la nombran a ella estamos hablando del año 97 pero eso vamos a ver en eso en este libro lo ponéis en la entrevista que es una entrevista enorme y es fantástica hablan de todo eso es muy holandés en ese aspecto Holanda es un país muchísimo más igualitario que otros países europeos como puede ser más o menos los países nórdicos por ejemplo que una de las primeras presidentas que hubo en el mundo estuvo en Islandia o sea que fue una presidenta islandesa cuando en el resto del mundo eso ni siquiera se pensaba todo eso son añadidos de ver joven pero en realidad la historia es que lo que dice Juan Antonio la novela y la película te plantean distintas realidades y además lo que realmente es añadido de ver joven que no está en la novela es las noticias que salen al principio que eso además son lo mejor de la película pero eso ya son tropos que había utilizado el propio ver joven en Robocop o sea es una forma de porque en cierta manera yo creo que aparte porque hizo soldados soldados de ranch en su país natal ver joven respeta o sea la persona que tenga tradición castrense que va a hacer lo que va a hacer o sea además en la novela se plantea que es que cae un meteorito sobre la ciudad de Buenos Aires y entonces es cuando se declara la guerra y entonces el estado pero ellos ya tienen una primera intervención o los mandan primero porque se supone que hay unos colonos mormones que llegan la película la película la película empieza con una secuencia donde ya Johnny Rico es un soldado pertenece a la tontería y entonces hacen ya un primer asalto además como venganza a ese primer meteorito que ha caído lo que pasa que después tenemos todo un flashback donde se va a contar son los flashback esto que aprovecha ver joven que hace como anuncios y hace como informativos ¿no? claro pero aparte de eso ahí si vemos donde había colonias exteriores y que esos bichos han atacado esas colonias exteriores que curiosamente por ejemplo me hacía gracia porque has nombrado la de los extremistas mormones porque no habían hecho caso y se habían asentado donde no tenían en un planeta que les habían recomendado que no porque creían eso es el nivel LV426 de Aliens pero con lo que te voy es que tú te pones a analizar y te das cuenta de que y dices no es que la película de ver joven es una sátira no no la película de ver joven no es una sátira es sátira en cuanto a determinadas cosas pero no en contra de lo que puede significar la infantería móvil y en cuanto a historia es una sátira en cuanto a que si la solución para arreglar la democracia es un sistema totalitario es una solución es una sátira contra el totalitarismo ahí sí está claro tampoco es una solución porque al final al final esos sistemas son lo que son al final acaba pasando lo que acaba pasando que la infantería móvil porque piensen que en esta película en la novela no pero en esta película salen igual de mal parado las fuerzas aéreas que las que los que la infantería la propia de tierra o sea cuando la capitana de la nave donde está donde está Carmen Ibañez se da cuenta de que las están diezmando dices pero bueno ellos lo que como siempre se han enfrentado con las tropas o sea con los bichos de tierra no se imaginan que siempre el control y la organización que tienen claro empiezan a bombardear desde la tierra desde el planeta con los bichos exactamente con los tanques empiezan a bombardear a las naves que están en la órbita del planeta y entonces empieza como una serie de caos no es que estos bichos los podemos bombardear pero no es que cuando se enfrentan pero es que eso también es una crítica precisamente a la famosa esa frase inmortal de Dani De Vito de que la inteligencia militar es un oximorón o sea porque en realidad la capitana lo que dice como es se prevían que fueran ataques aleatorios y dispersos y hay un momento que dice esto ni es aleatorio ni disperso y además los propios pilotos entran en pánico y se empiezan a retirar y empiezan a chocar las naves entre ellas pues claro estamos hablando de grandes cruceros estelares lo que podrían ser grandes cruceros estelares y entonces empiezan a chocar entre ellos y ahí hay ya un eso está copiado aunque la gente no lo sepa de una táctica brutal que inventaron los alemanes en la guerra mundial que eran la utilizaban fundamentalmente los pilotos de Focke Bull del F-190 que era ir por encima de la fortaleza volante y soltar bombas con un pequeño paracaídas y con espoleta retardada para que explotaran entre la formación claro entonces que pasaba que cuando una bomba caía sobre una fortaleza volante esa evidentemente cogía la partida por la mitad entonces esa fortaleza se empezaba o sea había una parte que salía para el derecho otra parte para la izquierda para donde fuera entonces los pilotos claro la idea de la formación era estamos todos juntitos y nos defendemos pero desde que esa formación se rompía se rompe entonces desde que se movían 10 metros se iban con la otra entonces el tema es que una sola fortaleza a lo mejor se acababa llevando como a 15 y además la gente entraba en pánico y era cuando además para acabar de rematar la jugada era cuando esos aviones se les equipó con cohetes cohetes que evidentemente en el resto o sea los americanos los usaban pero nunca los primeros fueron como otras tantas cosas los alemanes cuando estaba el caos entonces esos aviones picaban iban contra la fortaleza y les disparaban y vamos a ver una fortaleza volante era un pato muerto frente a un cohete o sea no tenía ninguna defensa porque además eran aviones bastante aguantaban hasta cierto punto pero eran bastante endebles entonces iban estallando entonces es exactamente lo mismo desde cuando entran en pánico porque tratan de porque el esquema es el mismo van en plan formación desde que una se mueve la otra se tiene que mover pero es que la otra no tiene que mover pero hay otra y otra no tienes donde no vas no puedes y además la comparación es que un B-17 eran unos bichitos bastante grandes estas son monstruosamente grandes de todas maneras estamos hablando que en la película las naves están en el espacio y lo mismo que se podía mover a derecha e izquierda se pueden mover para arriba para abajo con la misma facilidad pero bueno queda mucho mejor el tema este de que además por en medio están subiendo las bombas estas que lanzan los tanques los bichos tanques estos desde la superficie o otros más grandes porque no sabemos bien o lo habrá más grande o más chico o más de otra manera y pueden someter a ese bombardeo a las naves espaciales que están muy por encima de la órbita del planeta y entonces pero eso a mí fíjate tú eso a mí también me recuerda un poco que hace ahí una crítica contra estos sistemas totalitarios en los cuales somos los mejores somos los más fuertes somos los mejor preparados vamos a por ellos y se lanzan a esa que tú dices a ese ataque respuesta a lo que había pasado o al bombardeo el bombardeo que habían hecho sobre la tierra y entonces vamos ahí y tal y les vamos a dar pal pelo y al final son los bichos los que le dan pal pelo a ellos tanto a las naves como tú decías a la armada o a la aviación si la queremos llamar así como a las tropas de tierra exactamente o sea en ese aspecto ver jóvenes es tremendo o sea en ese aspecto ver jóvenes tenemos una cabecina claro en ese aspecto te plantea precisamente que el problema no es el escrito per se es el uso y abuso que se puede hacer de un cuerpo militar para tratar de poner una ideología pensando que el de enfrente es menos inteligente que tú o va a tener va a tener menos que al fin y al cabo fíjate tú es al fin y al cabo de lo que terminan pecando todos los ejércitos y por no irnos muy lejos me estaba acordando ahora mismo aquí del barranco de Acentejo la primera gran derrota que sufren las tropas castellanas en Canarias es porque se meten por ahí a buscar a los aborígenes a los guanches en este caso con 1400 soldados les vamos a dar pal pelo y sin embargo los guanches les preparan 300 guanches creo que eran y los emboscantes de arriba que fue la mayor derrota que sufrió el ejército castellano en esa época o sea en ese momento eso es lo que sobrevivieron 200 o 300 soldados castellanos y de aquella manera huyendo como podían y sálvese quien pueda eso es lo que y en ese aspecto es donde evidentemente la crítica es feroz lo que pasa es que es una película cuando te lees este libro te das cuenta se pasaron 4 años porque además se enfrentaron con que Columbia en este caso Triestar Triestar es propiedad de Sony o sea Triestar es Columbia y Columbia era propiedad de Sony no quería soltarles el dinero fue una película carísima incluso el departamento de efectos especiales de Sony no es que se portara muy allá al final encontraron una persona que les echó una mano era una película que salía mucho de presupuesto en la novela original ellos salen con unos trajes que parecen trajes de Warhammer de juego de mesa que no se pudieron hacer porque no había presupuesto las propias cápsulas que estaba comentando Juan Antonio al principio las cápsulas donde salían ellos despedidos que en la película lo solucionan con esta especie de como pequeñas lanzaderas que es como una lanzadera que está muy bien solucionada la verdad es que me parece una la novela son cápsulas individuales los lanzan como cañón tienen que ir completamente atados y después tienen un traje que evidentemente les permite hacer un montón de historias de hecho en ese aspecto en ese aspecto lo que lo que de existir esa posibilidad el combate hubiese sido más desigual porque el traje que ellos llevan en la novela frente a los bichos les hacía prácticamente o sea eran muy superiores físicamente o sea que después recuperan ese traje para la tercera película para Marauder como exosqueletos como lo de Alien como lo de Alien que sería en ese aspecto yo creo que aparte de una cuestión de presupuesto también es el hecho de que los digamos que los sitúan un espacio por debajo por lo que tú has dicho antes que se piensa como que son bichos y no tienen ninguna conciencia no tienen ningún tipo inteligente y en realidad estos bichitos que a mí precisamente a mí estéticamente a mí el diseño de cómo Phil Tipper los acabó solucionando sobre todo a mí la idea de las mandíbulas y cómo se mueven y demás que tienen de todo y luego también las propias patas las usan las patas y demás es la mentalidad de Colmena llevada al extremo son una especie de marabuntas pues son una especie de marabuntas absolutamente tienen estas las garras tienen esto tienen las patas y además son muy difíciles son muy difíciles de matar tienes que darles una y otra y otra vez y además tienen un exoesqueleto como muy duro muy potente están preparados como para eso entonces lo que tú dices con esa distribución de Colmena que también es muy militar de estos protegen a los a los bichos tanques que son los que lanzan las descargas explosivas y estos a su vez pues protegen a los que están por encima y ya la última el último calafón es el que el que cubrían esa especie de cerebros que al final capturan a uno y bueno y todo es ya cuando se termina entonces a mí personalmente te digo la propia comparación es eso en ese aspecto un europeo que vivió de una forma u otra una guerra mundial vivió en un país ocupado le plantea eso que tú no te puedes que es un poco lo de ya lo hemos comentado o sea el planteamiento que se tuvo por parte de los aliados en cuanto a que no llegamos somos más los alemanes llevan mucho tiempo están cansados no mira perdona no porque por eso le dieron pal pelo en un montón de sitios y además como era la operación esta Market Garden y luego también el desastre de la Jardena y vamos a ver en Normandía igual en Normandía se estrellaron y en Normandía tuvieron una gran sí muchísimas muchísimas gente que además llevaba se supone que iban y llegaban a una zona donde no les esperaban pero lo que nadie quiso plantearse o lo que nadie quiso no sé llámalo como quieras es que había gente que llevaba peleando desde el año 36 de final del año 36 que aterrizaron en nuestro país o sea no solo llegaron pilotos no solo no solo le digo la ley no 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 y había tropas de llegó mucha gente llegó mucha gente viendo entonces llevaban muchas guerras era gente que ya era veterana que habían sobrevivido entonces evidentemente frente a gente que no habían combatido además llevaban 20 años sin combatir en realidad salvo escaramuzas en determinados países pero que eran llegaban estaban dos días y se iban porque se enfrentaban con ejércitos de los ejércitos con los que se enfrentaban está eso bueno la campaña contra la campaña de México de Marshall contra Francisco Villa y cosas así pero al final eso estaba en un mes con la misma se volvían y a Dios muy buena no no se encontraron con gente muy veterana y de cierta manera también eso es lo que plantea y después está lo que añade lo que añade Verjoven es un ejército igualitario que es lo que pasa ahora evidentemente el hecho de en este caso los baños son comunes y toda la historia eso no es así pero bueno me parece que está muy bien y después una de las licencias que tiene en la película Dizzy Flores en la historia original es un niño no una niña lo que pasa que Verjoven lo que hizo fue coger dos personajes de la novela y hacer una chica por aquello el triángulo por aquello de poner a Carmen Ibañas a Johnny Rico y a Dizzy Flores porque en realidad es lo que plantea o sea una de las cosas una de las malas ideas que tiene de esas ideas que se le ocurre a Verjoven es que Carmen Ibañas es muy ambigua en cuanto que está con Johnny pero no está después está con el otro pero al final estoy hablando de la película pero al final como su compañero su segundo en este caso tercero porque es la segunda muere vuelve a estar otra vez en cierta manera con Johnny y bueno y él él está obsesionado con Carmen pero después se da cuenta que él le está tirando los tratos en la otra o sea tiene más que nada por lo que dijimos antes por aquello de potenciar mucho los papeles femeninos en ese aspecto Starship Trooper te plantea un ejército que es el ejército de ahora donde hay mujeres en cualquier cuerpo de igual que sean hasta la ley una curiosidad que a mí que me gusta mucho de Starship Trooper o sea no es un tío que está decidiendo entre dos chicas o sea no son dos chicas que pretenden a un tío o sea en este caso los papeles se invierten porque normalmente siempre son dos tíos los que pretenden a una chica no no en este caso son dos chicas las que pretenden a un tío y las dos pues en un principio vale que lo que tú dices que Carmen que Denise Richards pues un poco tal no sé qué y me voy con este me voy con el otro o sea y es este el que dice pero oye no te de tal quédate conmigo tal ¿sabes? o sea en ese sentido me pareció que la película con todo lo con todo lo que la caña que le daban a Verhoeven en este sentido Verhoeven los papeles los invirtió o sea y aquí en este caso en este triángulo amoroso o sea esos son los que se ven aquí exactamente o sea no era un no era un un triángulo al uso de las películas que hasta ese momento se hacían que era el el hombre que o los dos hombres que pretendían a una chica sino que en este caso eran dos mujeres las que pretendían a un hombre es que Patricio yo creo que hay una cosa hay una cosa que sobre todo yo guardo todavía el dirigido por donde sale una entrevista lo compré por la entrevista con Verhoeven no por la crítica de la película pero tú te lees la crítica y acabas yo pienso dos cosas y lo digo como profesional no como persona que le pueda gustar más o menos esto que tenga formación castrense primero para qué tienes este trabajo si todo lo que vas a ver no te gusta porque sales amargado y segundo tú qué has visto porque no hemos visto lo mismo o sea digamos que yo a veces me cuesta entender y te pongo un ejemplo de algo que pasó que fue un desastre entre comillas para el norteamericano pero que en teoría digamos que la misión tenía una cierta no te voy a decir justificación pero desgraciadamente al final no te queda más remedio la invasión de Mogadiscio después de que un señor de la guerra se cebollara aproximadamente 300.000 personas a ver siempre te pones sobre todo los que escriben siempre se ponen del lado y toda la gente que murió en Mogadiscio vamos a ver una cosa si tú señor de la guerra le das a un niño de 11 años un fil y un soldado tú eres soldado y estás en un handbag y ves un fusil en una en una ventana tú qué haces preguntarle la edad o destrozar esa ventana no pero fíjate tú y en muchos casos también y eso es un o por lo menos por mi parte es un comentario en favor de los soldados también había muchos soldados que por el hecho de que eran niños dudaban a la hora de disparar y eso lo sabían los señores de la guerra claro y lo saben porque todavía en África hay muchos niños soldados y no solo en África estoy seguro que en otras partes del mundo en los cuales no se manejan los mismos estándares que manejamos nosotros que nosotros nos pensamos que ya todo está conseguido está todo ganado y todo y todo el mundo mundial dispone piensa de la misma forma como se dice piensa de la misma forma y disfruta de las mismas comodidades y ventajas que tenemos nosotros nosotros nos enfrentamos con una serie de cosas en esas partes del mundo se enfrentan con otras y evidentemente no tienen mucho muchísimo de lo que tenemos nosotros y entonces claro pues siguen pasando estas cosas pero sabes es que no yo creo que que ahí la discusión siempre va a ser la misma o sea de un lado están los que llaman imperialista o fascista a cualquiera que piense de una determinada manera que no es la suya y están los que también llaman progresista peligroso rojo diabólico a los que piensan de la otra manera pero nadie vamos a ver es que nadie da una solución y pocos decimos oye de este lado y de este otro se puede llegar a un consenso y se puede ir juntos por un canopomín y hay momentos en los que la solución la solución más mala es intervenir porque no te queda otro remedio es lo mismo que ha pasado por ejemplo ahora mismo en Ucrania evidentemente es evidente y hasta para aquellos que tengan una conciencia de izquierda más radical o sea es evidente que Ucrania ha sufrido un ataque imperialista o sea porque es evidentemente que ahí ha habido un estado disfrazado de democracia pero que un estado autocrático y totalitario que ha atacado con la intención de invadir y anexionarse ese otro país o sea de que estamos hablando pues por lo menos vale no intervenimos porque hay aquí una amenaza nuclear que como si intervenimos nosotros los otros también y entonces vamos a empezar a lanzarnos misiles y esto va a acabar yo estoy al lado vamos a ayudar a estos a que se defiendan que los otros están ahí si la guerra empieza te aseguro yo creo que en ese sentido yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo oye ha habido mucha gente de izquierda que ha dicho que no ha dicho mucha gente de derecha también que ha dicho que no que no se les ayude porque en ese sentido se sienten más cercanos a la ideología del señor Putin y sin embargo pues ha habido gente de izquierda y gente de derecha que ha dicho oye vamos a ayudarles para que se defiendan eso sí como es en Europa a lo mejor pues lo vemos de una manera diferente porque casos como este puede haber los hay en todos sitios y los hay en todos Patricio hay personas hay personas porque por ejemplo una cosa que plantea bien la película que la novela no lo plantea así la novela se centra más en los personajes en la película sí se plantean que es que los seres humanos no hacen nada por tratar de entender a los bichos eso es cierto en ese aspecto en ese aspecto es donde realmente es una de las críticas más duras donde Verhoeven que hace Verhoeven en la película el guionista y Paul Verhoeven que además ellos trabajaron bueno y también Phil Tippett con el diseño de los bichos también influyó es que los seres humanos no hacen nada por tratar de entenderlos de hecho el final de la película con lo que están haciendo con el todavía es mucho más brutal es todavía eso es muy brutal yo creo que el puesto cerebro no que controlaba esa colonia como lo tratan para entenderlo exactamente entonces ahí donde te das cuenta ahí donde evidentemente Verhoeven es crítico hasta decir basta pero pero hay momentos hay situaciones donde mira el general que comandaba la misión de Mogadish que murió hace unos años le dice en la película de Ridley Scott le dice al al señor de la guerra dice una cosa es una guerra civil pero 300.000 muertes eso es un genocidio eso es un genocidio o sea te guste o no te guste entonces es como cuando están tratando de salir de Mogadish que no pueden salir hay un soldado que duda y hay un delta que coge un calibre 50 y destroza todo lo que pilla por delante da igual porque él sabe positivamente que es que no puede hacer otra cosa su trabajo ahora mismo su trabajo es sobrevivir como los dos deltas que se bajaron de un helicóptero para salvar a un piloto de la arribada sabiéndote y que sabían que no que le dieron ustedes entienden las condiciones de su misión y las aceptan y por eso eso les permitían bajar en la película odio una cosa en la película ellos se bajan y los otros se entienden mentira en la historia real los dos helicópteros que estaban con ellos se quedaron sin un solo cartucho un solo cartucho de los cañones que tenían tratando de protegerlos o sea es una situación es la situación en la que pero en realidad hay momentos hay personas con las que que es una vamos a ver si vives en un país como este que tuvo que soportar una guerra en 1940 contra una fuerza enorme que acabó saliendo claro el problema es que invadir un país con mil lagos que no es coño señores aquí hay más de mil lagos es muy difícil porque el problema es que al final tú no sabes si estás pisando agua o estás pisando o estás pisando tierra y al final lo que hicieron los finlandeses fue decir te vas a enterar pero la guerra no terminó con el final de la guerra no terminó con ese armisticio de los soviéticos estuvieron bombardeando Helsinki hasta el final de la guerra y aquí la relación con la unión soviética o con Rusia nunca ha sido buena y cuando se declaró la guerra aquí en el primer momento no es que se pusieran o sea no solo se pusieron a favor de Ucrania es que están en contra porque entienden que el actual Kaiser perdón el actual Zar de todos los Zares que quiere recuperar el el grandioso imperio ruso imperio ruso que hace no el soviético ruso que hace mucho tiempo que eso desapareció es un peligro no solamente para Finlandia solamente para Suecia para el resto del mundo porque a ver vamos a coger por aquello de coger una película inolvidable que es teléfono rojo volamos hacia Boscú aunque eso nunca se llamó así realmente pero bueno vamos a dejarlo ahí aquí se traduce así el loco pirado que acaba saltando con la bomba hace falta un avión y hace falta un loco pirado no hace falta otra cosa más el título original de Stanley Kubrick era Doctor Doctor Strangelove Strange Love o como Strange Love como deje de preocuparme y a me ir la bomba exactamente entonces aquí eso se tiene claro pero yo lo que te voy es que sin sin quitarle eso lo de el militarismo y en cierta manera el imperialismo en el que creía en cierta forma Robert Heinlein Star City Trooper es una película que se centra mucho en los personajes que sobre todo el personaje de Johnny Rico que se pasa fácil 80 páginas hablando de todo el tiempo que está en el campo de entrenamiento en el que prácticamente no pasa nada porque no pasa nada pues están entrenando pero salvo un par de cosas no pasa nada tanto la novela como la película hacen algo que se entomó muy mal que son los cartigos físicos y señores en el mundo real en el mundo en el que vivimos hay muchos países que azotan a la gente cuando comete un delito en el siglo XXI no en 1997 no en 1959 ya está la pena de muerte exactamente o sea hay muchos hay muchos hay muchos países que lo hacen entonces los cartigos físicos y la pena de muerte estamos de acuerdo entonces en realidad en realidad digo él va cogiendo determinadas historias pero al final no deja de ser por decirlo algo normal debe ser que sea un canto a favor del ejército pero sí digamos que se centra en lo que se centra o sea el el tratar de buscar los males del mundo en algo en alguien cuando no quieres ver lo que tienes alrededor vamos a ver la histeria la histeria de McCarthy no es porque McCarthy saliera salir y dijera tengo un tengo un dossier donde hay 89 creo que no 89 de cargo de las instituciones más importantes de Estados Unidos que son sospechos de ser de ser espías después pasaron a ser 72 después 42 al final eran 4 o sea sí sí era así además es que yo que eso lo he estudiado bastante bastante en profundidad más tengo tengo todos los escritos todos los los discursos de McCarthy y tengo lo mejor es un telegrama que no podía enterarme si Harry Truman lo mandó o no porque cuando ya de 89 eran 17 Harry Truman escribió un telegrama diciendo vamos a ver yo siento pena y sentimiento de los que han elegido este señor porque este señor da pena o sea porque Truman tenía como diciendo vamos a ver de 89 a 17 que me estás contando porque esto no es serio la histeria de la casa de brujas no es exclusivamente de Joseph McCarthy de su segundo que era peor que él o del propio Richard Nixon que estuvo metido no es solo los comités de actividad de las sesiones del comité de actividad norteamericana o las sesiones del senado norteamericano no fue la sociedad o sea fue la sociedad la que permitió que libros y cómics como habían hecho los alemanes en Nuremberg a finales de la caída de los 30 o sea pero es que en la sociedad americana y nos vamos a los años 70 hubo quemas no sé si fue los años 70 o los años 60 pero todavía y lo tengo reciente porque lo vi recientemente en un documental hubo quemas y destrozos de discos porque se puso como un rollo contra la música disco y tal que de alguna manera no dejaba de ser un tema racista porque prácticamente que la gran mayoría de la de la de la música disco estaba hecho por y también era la música que más pegaba o más gustaba dentro de esta en ese momento dentro de esta comunidad pero también hacían música disco los billis que decía pues entre los entre los discos que llevaron a la quema esta que convocó un un locutor de radio estadounidense que convocó que a un encuentro de béisbol llevaran los discos y fue gente y llevó cientos y cientos de discos y los destrozaron allí pasándoles por encima una apisonadora una apisonadora de estas que tal pero que no solo llevaban discos de música que era lo que decían en el documental sino que llevaban música discos de música pues señores nos estamos yendo a los años 60 y 70 exactamente tenemos que mirar los periódicos hoy en día para ver Estados Unidos no no voy a empezar por Estados Unidos y ya me voy a y luego te vienes aquí y entonces en Estados Unidos donde Florida está prohibido completamente en los institutos que se nombre cualquier sobre homosexualidad o o o los libros prohibidos entonces te encuentras con qué demonios que es lo que puedo hablar este libro esta novela gráfica que yo desgraciadamente no he podido no he podido o sea no he podido está prohibido porque por tu lenta pero esto está vetado en no sé cuántas bibliotecas de los Estados Unidos a día de hoy porque es la historia de una que más allá se declara o sea como cuando tuve el encuentro virtual con con una dibujante de Santa Cruz de Tenerife o sea que no no se identifica ni con un sexo ni con otro y esta historia que más es preciosa porque está muy narrada nos manda también aquí el apunte Cris que lo de la quema esta de discos que sucedió fue en los años 90 en Estados Unidos y después ya estamos hablando de esta película que es del 97 y a principios de los 90 fue cuando se produjo la quema de discos de música disco y tal que en realidad lo que más paraban es que más de libros de gente negra estos días en las redes sociales no hay más que ver lo del stop a la censura de la cultura porque bueno tenemos ya a los partidos que están gobernando muchos ayuntamientos y desde quitar la bandera LGTBI a directamente decir que prohibió por ejemplo la película perdón Eduardo lo último fue que se prohibió proyectar la película de Buzz Lightyear porque había un beso entre dos personas de esa América la última película de Buzz Lightyear que estaba que era la película era una película que estaba programada en un cine de verano que iban a poner en un pueblo estaba ves el programa con la película antes de las elecciones y el programa después de las elecciones Buzz Lightyear desaparece dice ojo con lo que voy a decir cuidado que siempre digo que hay que poner con todas las comillas y cuando yo hablo con todo irónico pero por si acaso hay que decirlo hostia es que yo prefiero no ver esa película porque el virus de los maricones me va a contagiar entonces lo mejor que hay que hacer es quemar los libros prohibirlos y lo de que han prohibido la representación teatral de Orlando de Virginia Woolf otra lesbiana que quiere es que se las merecen es un tío que vive como un tío y se desarrolla como un tío y de repente una noche se duerme está 7 días y se levanta como una mujer pero sigue con sus pensamientos y con todo lo que tiene de hombre desde detrás pero a partir de ese momento es mujer y dices tú perdona o sea Virginia Woolf tío que es que es un libro de Virginia Woolf no me seas inculto yo que sé voy a decir una barbaridad entonces no lo digo pero tío con el control de la vida vamos a ver yo puedo entender que aquí te voten que haya gente que te vote y que tú en función de esos votos y esa representatividad llegues a un gobierno no me gusta pero llega pero a partir de ahí tú no puedes pensar que lo que tú piensas lo tiene que pensar toda la sociedad pero es que ese es el manual pero Patrick es que el manual pues no lo mismo que le pasaba el 1 es que sí cambiarle la mentalidad a toda la sociedad nosotros somos mil o dos mil y vamos a cambiar la sociedad vamos a cambiar la mentalidad de 47 millones pero es que eso eso no vamos a ver eso está en el manual no no ya ya pero vamos tú te coges cualquier cualquier manual la culpa la tendremos nosotros a ver Patrick aquí pusimos aquí pusimos cabaret y yo lo dije en su momento o sea yo lo dije en su momento la gente se tendría que al cabaret una vez al año para que se dieran cuenta de que si no haces nada al principio no dejaban entrar a los miembros del Partido Socialista Obrero Alemán al cabaret y al final y en la última secuencia prácticamente el cabaret está lleno o sea el problema no son de brazalete exactamente el problema no son ellos somos nosotros o sea es lo de la línea la tienes que trazar tú no ellos pero yo no lo puedo entender pero una película que es infantil Buzz Lightyear tío que estaba diciendo Juan Antonio pero es un cine de verano te contagian te contagian te contagian porque se ve un segundito y un piquito entre dos mujeres pero es a ver Patrick es no podemos hacer tan no 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 pero vamos a ver es un poco lo de Star City Cabernario Cabernario es una cosa cabernaria pero vamos a ver Patrick es como bueno algunos más que otros unos más que otros pero vamos a ver es el manual es decir si yo voy a ver una película donde lo que se me está tratando de vender es como es el caso de Star City o la novela de Henley no no que el ejército es lo mejor después del momento del chicle no te están diciendo eso te están diciendo que es una como dice el personaje ya Richard en la primera película que hizo Tom Christ hay hay cuatro opciones de meterse en el ejército una porque tu familia como puede ser mi caso yo tendría una tradición familiar otra por patriotismo otra porque es un trabajo y otra porque eres un sociópata donde te van a pagar por matar gente eso es real o sea pero es así porque de hecho tú te pones a analizar y es un poco como el mejor ejemplo es la legión o sea la legión es el primero que va pero en la legión hombre ahora no evidentemente las legiones son todas profesionales pero aún así hasta donde yo sea a día de hoy la consigna es la misma tú tienes un problemita con la sociedad tú entras a la legión y dejas de ser esa persona y eres otra persona ¿por qué? porque en realidad como si eres el primero eso a día de hoy sigue funcionando que yo sepa pregunto desde el desconocimiento me pasa también lo mismo hasta donde yo sé no se ha cambiado creo que ya vamos a ver creo que ya no es como era antes pero mira que tampoco me parece mal o sea a mí si una persona o sea vamos a ver o sea yo partiendo de que entiendo salvando la distancia no no vamos a ver salvando la distancia está claro pero y teniendo en cuenta que hay crímenes y crímenes está claro pero yo entiendo para mí por lo menos el sistema penal español yo entiendo que su misión es de reinserción a la sociedad de aquellas personas que han cometido crímenes que hay personas a lo mejor que por sus crímenes o por su mentalidad o por sus circunstancias no son reinsertables bueno pues a eso están los servicios psicológicos y no sé qué todo lo que haya que pueda ayudar a ellos pero de la misma manera me parece una manera de reinsertarse en la sociedad y de tal estar en una misión por ejemplo como en la legión que va y actualmente en el ejército español que va a realizar misiones humanitarias o de inter de interposición en países pues en los cuales pues como en Líbano o en Irán o en yo que sé o en cualquiera de estos y tal o la misión que están haciendo ahora pues en los países fronterizos con Ucrania y con Rusia o ¿sabes? me parece una una manera una manera lícita de reinsertarse ahora lo estoy comprobando que por ahí se te escape un sociópata pues es que también los tenemos en la propia sociedad ¿no? y en la legión española no puedes tener antecedentes penales otra cosa y creo que en la francesa también cambiaron la francesa es distinta porque en Francia porque además en Francia están en Francia ah claro porque yo siempre veía lo típico ¿no? de las películas que tú ves y tal que los iban a buscar bueno que es una de las cosas que estaban diciendo que hace por ejemplo y salvando las distancias con los ejércitos profesionales y los ejércitos institucionales y estaban diciendo que es estos ¿cómo se llama? esto de Wagner del ejército este primario soviético ruso como quieran llamarlo que una de sus banderines de enganche son las las cartas no no a ver Francia funciona de una manera España funciona de otra el principio era el mismo sobre todo porque fue un problema en el caso de la región extranjera hubo muchísima gente que se apuntó después de la guerra mundial y en realidad era eso tú entras aquí y tu pasado queda atrás mandaban a misiones jodidas porque a los legionarios franceses eran los que estaban en Vietnam en las colonias africanas y tal pero ahora en realidad las cosas no funcionan igual pero las cosas es lo que te digo es un poco pero vamos a ver Patry es muy vamos a ver el manual es muy simple tú tienes que coger cógete dos o tres lo que dice Juan Antonio que está en página uno punto uno uno punto uno punto uno tú tienes que odiar a alguien y además tienes que odiar a alguien hacer posible un odio que venga acreditado y entonces el odio al homosexual está acreditado en la Biblia libro que a mí me encanta yo porque no es alemán yo tengo muy claro que si yo le hice te digo te digo más cosas que están acreditadas en la Biblia también no no pero vamos a ver lo que decía lo que decía Martín Chin en ese en ese pasaje fantástico de no sé qué capítulo del ala oeste de la Casa Blanca o sea cuánto pido por mi hija yo que tengo una hija cuánto puedo pedir por mi hija 12 camellos y 4 cabras o como además sabe idiomas y tiene el B2 sabe italiano sabe italiano y es muy lindo o sea no no pero a ver hay una película que se va y no me hace la comida o sea tengo derecho a darle 10 azotes a repudiarla o repudiarla por eso porque no me hace hay una película no yo me la hago porque me la tengo que hacer que no me acuerdo como se llama que sale Johnny Weaver que su hijo es homosexual al hijo lo matan y entonces la madre va a una iglesia donde el párroco es abiertamente amigo de los homosexuales y entonces la madre le empieza a decir todo lo que dice la Biblia en contra de la homosexualidad y el sacerdote se lo rebate una y otra y otra y otra y otra y otra vez pero que estamos en lo de siempre o sea eso lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento yo siempre he pensado o sea yo y voy a hacer una confesión personal yo no creo que Jesús de Nazaret fuera hijo de Dios ni siquiera que fuera Dios pero si creo en el mensaje de Jesús de Nazaret y en la filosofía que viene a transmitir pero no en un libro y eso son los nuevos evangelios pero no la Biblia yo creo que llegaron los nuevos evangelios para sustituir a los antiguos evangelios al Antiguo Testamento lo que pasa es que estamos en una sociedad en la cual es válido una cosa y la otra no mira perdona si tú crees en los nuevos evangelios en el nuevo Antiguo Testamento no puedes creer en lo que te contaba en el Antiguo Testamento voy a ser una cosa voy a ser más burro que tú el Antiguo Testamento es un sistema de control correcto de control total y absoluto o sea la obediencia total y absoluta a los padres y por lo tanto a los mayores o al que gobierna la sumisión de la mujer a la figura del hombre del hombre o sea lo tiene todo sistema de control social y también era una forma o intentaba hacer una forma de explicar a la gente muchas cosas que a lo mejor en ese momento les era más complicado entender pero que ya ha pasado un tiempo pues ya hay otra forma de explicarlo y todavía ha pasado mucho más tiempo porque no olvidemos que lo que el Nuevo Testamento se escribe a principio hace dos mil años o sea ya han pasado dos mil años ya han pasado dos mil años o sea señores ya han pasado dos mil años o sea vamos a evolucionar un poquito a partir de esas lecturas o de lo que ponen esos libros pero si seguimos creyéndonos lo que ponen un libro que se escribió yo que sé hace cuatro mil o no sé cuándo se escribiría el antiguo testamento vamos a ver pero mira una cosa que por ejemplo en la película de Verjoven que también sale que locura hemos venido aquí a hablar de pero en realidad en realidad en realidad Star City Tupper es en cierta manera una novela que también se mete mucho contra los prejuicios contra las ideas contra las ideas y todavía el joven lo lleva al extremo tú fíjate que una de las razones por las cuales John Enrico acaba en la enfantería móvil es que saca un 3 y medio en matemáticas y en cambio Carmen se puede ser piloto que él también lo que quería era ser piloto exactamente es lo que quería ir a ir con Carmen que dice bueno también ahí tiene razón y llevarle la contraria a su padre pero es una sociedad donde fíjate sobre todo en el esquema de la película porque la novela se ve menos en el esquema de la película la sociedad ha llegado a un punto donde no hay delincuencia donde plantea un poco lo de Demolition Man donde la delincuencia ha desaparecido prácticamente y la gente se cultiva o sea la gente estudia pero el tema es que pueden estudiar o pueden irse pueden irse si tu familia tiene dinero pero si estudia y te vas a una academia militar después tienes derecho a ser ciudadano y te pagan el estudio después exactamente y después tienes la opción de poder aspirar a ser un cargo o sea tener una representación en la sociedad o sea en ese aspecto también hablaban de un rollo de ciudadano diferenciaban entre civiles y ciudadanos exactamente te daban la ciudadanía y tal salían los anuncios esos que ponía Verhoeven entre medio y tal así como para explicar cosas aparte de lo que era la trama central de la película no quieres ser ciudadano pues alístate porque es curioso y en ese aspecto cualquier persona se podía alistar era un sistema digamos como más igualitario igualitario pero por ejemplo en un sistema totalitario per se eso no pasa porque eso no pasaba o sea que en ese aspecto es que el tema fíjate espérate un momento porque lo miré el otro día ahí también me recordó un poco a lo que era lo que era el sistema romano en Roma los ciudadanos romanos tenían una serie de privilegios y una serie de derechos y de deberes que no tenían el resto de ciudadanos o miembros del imperio y una de las formas para llegar a ser ciudadano romano era alistarte en las legiones romanas mira fíjate fíjate que es que lo miré el otro día y no lo había puesto el concepto de libertario según el diccionario de la academia sé que yo tengo la mala costumbre de utilizar cada muchas veces cada un minuto y medio de dos minutos estoy trabajando dice adjetivo es el ideario anarquista que defiende la libertad absoluta y coma por lo tanto coma la supresión de todo gobierno y de toda ley en realidad es que Hegelen era así el tema es que la gente no lo sabe o sea Hegelen en realidad Hegelen Hegelen se definía o lo define como libertario él se definía como libertario él cuando le preguntaron anarquista oye todavía quedan anarquistas en el mundo sí sí entonces en cierta manera cosa de la que me alegro cuando tú ves en la novela y cuando ves en la película en realidad tampoco digamos que menos eso la gente que forma una especie como de esa mezcla entre está posida y KGB el resto está donde está pero bueno porque además eso a Johnny Rico en la película le echan en cara que es un niño rico que nunca mejor dicho que no tendría que estar ahí o sea que podía con el dinero de sus padres no tendría que estar peleando si estar pasando lo que está pasando porque en realidad él ya tiene la vida solucionada lo que me hace gracia como a una persona que era que tenía la formación que tenía pero en realidad su mentalidad era un poco digamos a tocar las narices pero creo que en realidad lo que hacía Hegelen era tocar las narices se le acaba opusando de todos los males de este mundo cuando en realidad en realidad en vez de dedicarte a buscar fantasmas que es lo que es la conclusión que estamos llegando porque en realidad se están moviendo a cometer los errores del pasado vamos a ver evidentemente en la Alemania nacional socialista estar en contra era muy complicado porque surgió en un momento económico y social donde la gente se las estaba viendo venir porque el paro llegó a ser en Alemania en Alemania mayor del 80% entonces evidentemente el primero que les dijo apúntate aquí y vas a tener dinero para comer dormir y comprar comprar ropa ya evidentemente lo tenían ganado o sea no tenían que hacer mucho más después lo hicieron pero en realidad tampoco tenían que hacer mucho más hay muchos antecedentes anteriores pero con ese argumento tenía pero lo que está pasando ahora es tan simple como cógete cuatro argumentos que son muy fáciles porque estamos cansados de repetirlo a ver Patri lo hemos dicho desde hace un año o sea la pandemia ha quitado las alfombras y a pesar de que nuestro país tuvo una transición modélica en cuanto a que podía haber sido muchísimo peor hay mucha gente que se ha criado de una forma hay mucha gente que vivía muy bien antes que ahora mismo no vive exactamente igual de bien hay mucha gente educada de una manera donde lo que dijo antes de Juan Antonio que por eso la Biblia es un libro de control de la Biblia a mí lo único que me gusta es el libro del Apocalipsis porque es una es una película de zombies y además a mí me gusta las películas ese sirve de mil o sea el Apocalipsis te recuerdo que es el Nuevo Testamento sí, sí pero me refiero que que es lo de los libros sagrados es lo único que realmente me mola pero a lo que te voy es que tú te coges los argumentos que te coges te das cuenta que en nuestro país hay mucha gente criada y yo te lo digo porque yo estudié en un colegio militar y yo lo he dicho ya aquí y creo que un par de veces cuando en mi colegio lo convirtieron de masculino a mixto mis compañeros se pasaron dos meses de calendario sin dirigirle la palabra a las colegiales que habían entrado y en realidad si a mí me preguntas por qué yo nunca supe por qué o sea a mí cuando vi la situación dicen que el ser humano es reacio a los cambios que le rompen vamos a ver patricio sí muy bonito todo lo que tú quieras pero no se supone te ha quedado muy bien pero a ver en realidad en realidad yo esos dos meses me demostraron dos cosas primero que el hombre desciende del mono o sea yo ya tenía ninguna duda o sea yo si yo ya si yo era ya fan confeso de Charles Derwin después de eso vamos me faltó hacerle un monumento delante de mi puerta y segundo y segundo qué cantidad de niños malcriados hay en nuestro niños malcriados hay en nuestro país y esto también lo voy a decir y no tengo ningún problema yo creo que yo yo fíjate tú esto que tú cuentas y tal y con todo mi respeto es una anécdota muy tal eso que te digo o sea fueron momentos en los cuales se hicieron una serie de cambios que la gente a lo mejor no preveía que se hicieran y esos cambios hombre a mí a mí todavía lo que me parece un poco absurdo es que a estas alturas del siglo XXI todavía haya instituciones educativas en nuestro país que todavía abogen por la separación de los estudiantes por sexo hombre simple y llanamente porque dicen que las chicas de esa manera estudian mejor que si te has educado en ese esquema por la calle estamos y convivimos hombres y mujeres pues en la educación en todos lados y a mí una de las cosas que más me gustó de Starship Troopers era esa precisamente de que los soldados y o sea tanto fueran hombres o mujeres convivían compartían barracones compartían duchas y ahí los cuerpos no o sea no había miedo a los cuerpos de mujeres los hombres o los hombres de las mujeres o sea es que estaban eran compañeros y tal y cual y oye pues si después surgía otra cosa eso era diferente pero en eso puede surgir igual con ropa que sin ropa o sea pero en eso somos seres conscientes y en eso ver joven en eso ver joven lo que hizo con esta película fue dejar en cierta manera con las vergüenzas al aire a un país que desgraciadamente sigue siendo muy puritano eso teniéndole mucho miedo al tema del desnudo de tal de no sé qué de que se le vea un pecho un pezón a una mujer como pasó con lo de Janice o sea es que me parece absurdo o sea si somos seres naturales y esto nos lo ha dado Dios pues en un momento dado se vea o no se vea pero Patri también también es una lo que he dicho antes es que además Juan Antonio lo ha dicho perfectamente o sea tú te agarras a un argumento que te dé control entonces la Biblia te da control y lo único que hacen es perpetuar un sistema de control porque en realidad vamos a ver Patricio detrás de todo vamos a ver detrás de todo está Calajalera que se está montando en nuestro país prohibiendo hace dos días han prohibido una obra de teatro donde un maestro republicano que es real cuenta su historia hasta que al final es fusilado en 1937 eso no es La lengua de las mariposas la película que hay así yo creo que hablamos si yo también he oído hablar de esa obra de teatro pero no la nombraban como la lengua de las mariposas la lengua de las mariposas está basada en esta obra de teatro y a lo mejor la película la que hicieron es otro pero a ver mientras estamos hablando de que a ver que tontería prohíbe Buzz Lightyear y está en una plataforma o sea es tan simple como en el otro sitio si si y Orlando también no se puede poner en la plaza del pueblo pero la puede ver en la tele en tu casa mientras los medios están mucha gente en los medios está rasgando las vestiduras fíjate quieren volver a instalar la censura estos que por un lado defienden la constitución y están yendo en contra de la constitución porque en la constitución la censura está se abolió en 1978 el resto está haciendo lo que hace que es tratando de devolver los favores a la gente que les ha pagado las campañas para llegar a donde están o sea ahora tú sabes que todo eso se está justificando pues con otra o sea no son capaces de decir no queremos que se ponga esta película o no queremos que se represente esta obra de teatro por esto sino que dicen ay es que de Buzz Lightyear no la podemos poner porque ha habido no sé qué problema con los derechos ay es que la obra de teatro de Virginia Woolf no se puede representar porque nos hemos quedado sin dinero para pagar el castell ay que no sé qué que no sé cuánto o sea porque si dieran la verdad entonces si es verdad que pero en realidad en realidad lo que está o sea mientras estás perdiendo tiempo con eso lo que tú estás haciendo es el resto está haciendo caja porque aquí lo que se trata es el resto está haciendo caja es un poco es un poco lo de es que no sé qué es que no sé cuánto vamos a ver y estamos hablando de la historia o sea primero te pasas un año diciendo majadería de vamos a cambiarle el nombre a una plataforma vamos a hacer no sé qué vamos a hacer no sé cuánto y al año lo primero que hace esa empresa es subir la cuota mensual porque lo que les interesaba era subir la cuota mensual no les interesaba otra cosa o sea han estado un año mareándola perdí como se dice en nuestro país y ya está pero nos han tenido un año entretenidísimo y esto se estrena y esta película está terminada la metemos en el cajón y no sé qué y no sé cuánto y ahora este actor que iba a ser hoy decimos que se iba a ser Superman y mañana lo echamos con cajas destempladas pero al final no le han cambiado el nombre pero han subido la cuota porque es que lo que se trata es eso vamos a tener pues esto es lo mismo o sea para que no se note que vamos a empezar a quitar vamos a empezar a quitar presupuestos de asuntos sociales para destinarlo a otro sitio para que no se note que vamos a quitar presupuesto de la sanidad pública para hacerlo a la sanidad privada ese tipo de cosas que hacen desgraciadamente todas las mentalidades conservadoras en cualquier país que se precie sobre todo en países que la ciudadanía se lo permita porque también no nos engañemos porque al final también y esto es muy anarquista pero es para mí la mejor frase de Vendetta la gente no debe temer a los gobiernos los gobiernos tendrían que temer a la gente los gobiernos deberían temer a la gente no la gente a los gobiernos que en ese aspecto vamos a ver un sistema y eso es la lengua de Vendetta si eso es la lengua de Vendetta yo más me lo hace en inglés muy grande Alan Moore pero no pero no eso sinceramente creo que eso no es creo que eso no es Alan Moore creo que eso es en la película creo que eso de las hermanas Warchowski pero en realidad a lo que te voy o sea lo primero que hacen los sistemas totalitarios es inculcar el miedo eso es una cosa que ni en la novela de Heinle ni en la película se ve ese miedo o sea ellos si no se ve el miedo en la sociedad se centra más en lo del tema en criticar ese militarismo absurdo de tal y vamos a esto sin preparación porque tenemos una máquina más tal sin como tú decías sin intentar conocer al enemigo su estrategia su pensamiento y tal entonces llega y te y te y te y te sopletean la cara como se dice por aquí o sea que es a lo que te voy en ese aspecto es lo que yo te digo que que en ese aspecto la película está muy reflejada pero todo lo demás todo lo demás o sea las críticas las historias no sé qué no sé cuánto no también hay mucha crítica social con el tema en lo que comentábamos con los informativos que se ven que interrumpen un poco la interrumpen pero no la interrumpen porque es una manera que tiene ver joven y el guionista de situarnos en la sociedad correcto y van criticando esa sociedad de unos soldados si no nos están poniendo un contexto y es un contexto de una sociedad donde solo hay una cadena de televisión que es la por federal televisión y además acuérdate uno de los anuncios condenado a muerte hoy esta noche vemos a tal hora y a las 8 de la noche la ejecución son espectáculos de sociedades totalitarias y una cosa que estaba muy bien y que me parece muy interesante y que eso lo lo valoras ahora no sé si a lo mejor en ese momento o a lo mejor ya yo no me acuerdo si en el año 97 ya se sabía algo de esto pero a mí me recuerda yo me he dado cuenta de eso ahora que incluso en la TDT o en las plataformas o tal te acuerdas que siempre salía al final de cada anuncio o de cada noticia siempre decía quieres saber más y había como un sitio donde tú pulsabas claro estabas viendo la película no lo podías hacer pero quieres saber más y entonces como que te daba más información o te ibas o seguías viendo esa noticia un poco era como que era eso lo que te daba a entender de que como que ya eso estaba una cosa como muy desarrollada y es lo que actualmente tenemos en las televisiones y en las plataformas incluso en la TDT tú tienes mecanismos o formas de pues darle al botón y que te llevan al botón para tener más información sobre la película que quieres ver o sobre el informativo que vas a ver de que va de que va a tratar o bueno o incluso ya pues en las plataformas te sale pues hasta la la ficha de los actores el director el no sé qué el no sé cuánto el sabe todo toda esa información quieres saber más que ya eso se veía en en Star Trek Trooper es que en ese aspecto de la película lo que pasa que es eso la película y es curioso porque está todavía está la administración de William Jefferson Clinton o sea no es la administración de George W. Bush pero eso es una corriente de que todo lo que trate como de no de justificar sino de de glorificar que Star Trek Trooper no glorifica al ejército para nada o sea Star Trek Trooper se centra en la vida de unos jóvenes que tratan de encontrar su lugar en el mundo pero en el peor escenario posible con una sociedad y le saca las vergüenzas al ejército o a los ejércitos exactamente entonces y en ese aspecto la novela de Hitler en cierta manera también lo hace o sea en cierta porque tanto se centra en el personaje John Enrico que al final tú sientes mucha empatía con John Enrico pero no con el que está por eso te digo que a mí me hace y además ayer estuve leyendo un par de ensayos académicos y decían que mucho la propia aproximación de en cuanto a que tiene la novela en sí acaba teniendo planteamientos muy de izquierdas muy bolcheviques de ese espíritu de grupo de todos luchar por todo y luchar por el Estado y olvidarle el individuo en pos del Estado que eso es el principio del Estado bolchevique o sea no tiene absolutamente nada que ver que no tiene nada que ver por ejemplo con como podía ser el esquema de la Alemania de los Estados Socialistas incluso incluso la Italia de Mussolini pero claro los principios del fascismo italiano no tienen absolutamente nada que ver con los principios que puede tener la Alemania Nacional Socialista o Alemana o sea y ya no te cuento de la España Nacional Católica en el caso particular de España entonces tú dices es esa inquina con todo lo que suponga ver una persona vestida de uniforme y tú dices vamos a ver no hay gente muy seria hay gente muy capaz hay gente muy inteligente hay gente sobre todo que saben lo que están haciendo y que en realidad nos gusta o no nos guste hay gente y digo yo vivo en un país que está al lado de otro que el que está al mando no entiende lo que es dialogar porque no entiende lo que significa la palabra diálogo a veces no te queda más remedio que enfrentarte con esa persona en un campo de batalla me parece demencial en el siglo XXI que estemos hablando de esto pero desgraciadamente hay gente que piensa no, no, llegar a una guerra me elecciono un país pero bueno eso está bien en el siglo XVII el siglo XVIII estamos en el siglo XXI o sea no eres capaz de sentarte a hablar normalmente con una persona que eso yo creo que es la mayor es la crítica mayor que tiene la película de Verhoeven es precisamente esa es por qué el ser humano vale que los bichos atacan el país atacan y destruyen Buenos Aires en este caso atacan y destruyen Buenos Aires pero nadie se ha planteado cuando además en la tierra hay gente capaz de comunicarse telepáticamente con los bichos que es lo más triste de la historia que no lo saben al principio pero bueno vamos a ver si sabes cómo funciona una colmena cómo funciona un hormiguero sabes que hay una beja reina sabes que hay alguien que o sea sabes que hay una estructura jerárquica que hay alguien arriba y todo el mundo por debajo no no estos van somos mejores que a saco y evidentemente eso es una eso es una estupidez porque así porque es la la historia humanidad está llena de el gran ejército ahora mismo estaba pensando por aquello de que también hablamos aquí cuando cuando un país te entre reclutas aunque en realidad los derrotó más el agua y la lluvia que las flechas británicas pero aquellos pastuosos corceles franceses enfrentados contra una banda de desarrapados de mercenarios de mala muerte británicos que eran o británicos o galeses o bueno el propio Enrique V era galés ni siquiera era era galés era galés o sea era inglés o sea no era inglés sino era galés o sea que eran mercenarios porque eran mercenarios porque el Reino Unido que no era Reino Unido en su momento no tenía ejército profesional en aquella época eran todos era muy poco unido era muy poco unido entonces eran mercenarios bueno más o menos como ahora tampoco te creas pero en aquella época en aquella época no se disimulaba y fueron y llegaron al peor sitio posible en unas condiciones lamentables más encima estaban en otro país y se enfrentaron con la florinata de la nobleza francesa la nobleza francesa se estrelló contra el agua la lluvia el barro y no nos engañemos también contra los arqueros británicos que eran maravillosos porque eran los mejores arqueros del mundo en ese momento porque fue lo mismo que apostaron todo al poder de su caballería acorazada vamos a llamarlo así y a sus armaduras y todo eso y al final se vieron y se vieron superados por un ejército de a pie que además por las condiciones del lugar por lo que tú dices por los arqueros y ya está y por qué porque encima la metodología de los machacos pues aquí es exactamente igual entonces en realidad tanto el guionista como Verhoeven que más bien los dos son europeos lo único que hace es que Europa tiene guerras como para vamos para escribir para llenar muchas bibliotecas porque tiene guerras de 30 años de 100 años de 20 años de 15 de 10 de 5 de 1 de 4 o sea cuántas dime qué guerra quieres que sigas locales de landers de no sé qué dime qué guerra quieres que quieres cuarto y mitad de guerra civil entre imperios entre países entre primos entre primos en Europa tienes toda la panoplia no tienes problema entonces lo único que eso me da reflejarlo pero a mí todas esas acusaciones todas esas historias dices pero bueno que me estás contando o sea tú qué película viste porque además bromas aparte a nivel a nivel cinematográfico hay momentos maravillosamente planteados o sea el ataque de ese ataque que viene a ser una especie de de rememoración de aquellos aquellos fuertes en medio del desierto en la época de la legión extranjera de cuatro legionarios enfrentándose a 300.000 300.000 árabes es exactamente lo mismo o sea están muy bien reflejadas al final al final ir a un un nuevo género que es el bélico espacial exactamente y además enfrentándose con eso con el esquema de ser ¿tú no crees que fue un poco de lo del rollo de los insectos porque de esa manera también como que los despersonalizaban lo comenté yo al principio es decir cuando nosotros veíamos las películas de Errol Flynn luchando la segunda guerra mundial nunca veíamos al enemigo como individuo siempre veíamos la empresa que atacaba o sea los nazis atacaban en grupo no veíamos a un solo soldado nunca te contaban historias de los soldados con lo cual en ese momento en la época dorada de Hollywood el enemigo era simplemente una masa que atacaba y aquí está minimalizado o sea claro o sea como en insectos ¿no? exacto o sea hasta ahora hemos tratado al enemigo como simplemente una masa que ataca pues directamente lo que utilizamos aquí son bichos eso está copiado eso está sacado de la novela de Henley pero es como la rebelión de los boxers que en la película o sea en la película de Samuel Bronson producida por Bronson y además fue así eran miles de chinos o sea miles de boxers que eran todos vestidos iguales que tú no diferenciabas a uno de otro todos iban vestidos de blanco con un pañuelo rojo en la cintura o sea es una masa aforme que está cantando exactamente pues aquí un montón de bichos que además impresiona porque empiezan y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan y sobre todo en la película tú acabas evidentemente lo que consigue ese planteamiento es que tú sientas empatía pues eso con Johnny Rico con el personaje que hace con Ace con el sargento con el teniente que además lo hace maravillosamente Michael Aronsai como suele ser suele ser costumbre con el personaje de DC digo y con el con el el compañero de Carmen Flor de Carmen Ibaña que al final es el que llega con ella y se juega al pescuezo porque es una totalmente una misión totalmente suicida y no es el que se queda detrás no 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 él sale con el fusil y él va a defenderse como después cuando se estrella exactamente igual o sea que en realidad porque es una historia perdón es una historia de amor en cierta manera o sea es una historia de compromiso es una historia de espíritu de cuerpo y al final ellos están peleando están peleando por ellos están peleando por sus derechos y y al final es lo que dicen o sea no hagan el idiota porque si haces el idiota lo primero que te mata que te mata soy yo pero en realidad no en realidad ellos se preocupan por su gente ellos no quieren perder a la gente o sea ellos tienen muy asumido que nadie se tiene que quedar atrás y se están enfrentando con unos animales o sea con una raza tremendamente combativa tremendamente bien organizada que además les supera en tamaño les supera en número les supera en todo porque les supera en todo y además como no conocen son una masa que no conocen el miedo con lo cual exactamente ellos van a defenderse van a defender y ellos además van al terreno de ellos o sea ellos no están en su terreno están en el terreno de ellos que además vuelven a caer que lo que estábamos diciendo la falta de preparación y de conocimiento del terreno del enemigo les hace caer pues lo que cayeron muchos ejércitos aquí en este planeta como por ejemplo el ejército francés en Bienfue que volvieron a caer en el mismo error los estadounidenses en Vietnam con el tema de o durante la segunda guerra mundial porque los japoneses también usaban esa estrategia la de construir fortalezas subterráneas como que se comunicaban por túneles bajo tierra y que de repente podían aparecer detrás del enemigo y atacarlo y tal y esto es lo mismo que hacen los bichos muy bien reflejado o sea está ahí muy bien reflejado exactamente y que les entran por dentro por en medio del cuando ellos están defendiendo el 14S y les aparecen en el centro del 14S les aparecen por detrás exactamente entonces en ese aspecto en la película está muy bien planteada y después te digo es una historia de amor bastante clásica por no decir no te voy a decir ñoña pero sí es bastante clásica en cuanto a lo que es y a mí me gusta por eso que te digo por ese cambio de papeles ¿no? que ese triángulo amoroso pero que es rico el que como quien dice asume el papel que hasta ese momento asume la mujer y son ellas dos no porque rico sea más femenino y ellas dos sean más masculinas no no ellas tienen su rol femenino rico tiene su rol masculino pero son ellas las que lo pretenden a él que lo único que sí es verdad que se le podría echar en cara a la película es la calidad artística de los personajes protagonistas de los actores de los actores porque ninguno de ellos son especialmente unas lumbreras en el campo de la actuación pero está hecho adrede pero está hecho adrede el joven quiso buscar no quiso ha hecho carne con dos ojos además o sea no quiso físicamente perfecta Casper Bandí en mandíbula cuadrada todos los que todos los soldados del pelotón aparte de los protagonistas como tú dices y sin embargo luego los que tenían un papel bastante interesante eran el actor que hacía del cabo primero sargento después el Jansi el tercer y luego Michael Allen que eran los los secundarios son actores muy potentes pero los protagonistas los secundarios correcto son más potentes que los protagonistas los protagonistas en realidad en realidad es que la idea de ver jóvenes es muy buena porque lo que te planteas es gente que llevaba poco tiempo pero en realidad estuvieron aprendiendo o sea estuvieron y además como prácticamente lo hicieron todos ellos porque encima rodaron en en medio de ninguna parte con unas condiciones climáticas espantosas les llovía les cayó hacía un viento terrible cuando no hacía un calor espantoso cualquier cualquier persona sabe que rodar en exterior y en esas condiciones es muy muy difícil no llevaba unos equipos especialmente pesados pero tuvieron que prepararse todos muy bien pero eso a ver el tema de ver jóvenes es un gran director de actores porque ver jóvenes siempre robaron en sitios como muy desérticos menos las escenas que hacían cuando estaban en la academia yo creo que la academia la academia era una zona desértica así como y luego el planeta al que atacan y van a a batallar en ese aspecto en ese aspecto porque ver jóvenes es que también vamos a ver el problema de tratar de trabajar con estrellas hay estrellas como William Dafoe que la invitas a hacer una película pequeñita y te llega 15 días antes del rodaje y habla con todo el mundo y va a los exteriores y te da ideas y trabaja las horas que tiene que trabajar y es uno de los grandes actores o sea es uno de los grandes actores contemporáneos y hay otra gente que desgraciadamente no entonces en esta película primero tenías que conseguir que ellos creyeran en el personaje por ejemplo Denise Richard comenta que lo que más le costó aunque fueran efectos especiales es que ella le tiene muchísimo miedo a volar pero Casper van toda su familia es militar él estudió en un instituto militar y él iba para ser militar lo que pasa es que después decidió que no o sea su familia estuvo en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial en Vietnam o sea él iba para ser militar o sea él sabía perfectamente y él además fue socorrista y era deportista o sea que en realidad lo que Berjoven utilizó es en cierta manera que es exactamente la historia de la novela Johnny Rico es una representación del americano normal corriente y vulgar en este caso no del americano en este caso de un ciudadano que en este caso es filipino pero da igual de un inmigrante filipino que vive en Estados Unidos porque en su país no puede vivir o porque emigró y es un tipo tremendamente normal o sea no es nada espectacular y la gente que le rodea y su mejor amigo el caso de Easy Flores también es un tipo muy normal o sea yo creo que en ese aspecto en ese aspecto creo que lo consiguió o sea por ejemplo que Dina Meyer físicamente está muy bien por ejemplo esa es la historia yo la veía más potente que Dennis Richards pero la ves que está atlética es mucho más atlética incluso en el momento de la ducha ves que la poca grasa que puede tener las glándulas mamarias o sea el pecho de ella ves que tiene muy poca grasa y que cae en púsculo o sea está fuerte está fuerte cuando se pone delante de Jan Cibato y me acabo de acordar ahora Dennis Richards estuvo casada con Charlie Chin ¿no fue? sí estuvo ella casada y tal y cayeron y vamos que tuvieron un y terminaron tirándose de trastos a la cabeza y bueno les recuerdo además que Dennis Richards después hizo un máster en ingeniería nuclear y participó en James Bond yo creo que la peor película sí ni Richard sale en una de James Bond el morir ¿cómo es? mañana nunca muere fue lo que le pusieron en Tomorrow Never Die sí pero aquí está buscado la ves aquí te la crees de piloto en la de James Bond una pregunta que tenemos aquí que si el juego de Ender está basado en comentó el juego de Ender está basado en el juego de Ender que es una novela que también con muchos premios con muchos premios del universo de la ciencia ficción pero sí tiene cierta relación tiene o sea si en 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 si en esta época vamos a ver las las películas pero son o sea las novelas es un libro más que un libro es una saga de libros de ciencia ficción las influencias en esta época eran además toda esta gente tenía de cierta manera relación o sea toda esta toda esta gente tenía de cierta manera aunque fuera relación epistolar se veían en convenciones hablaban tampoco había tantas editoriales que publicaran novelas de género porque tampoco había tantas solían ser unas cuantas muchas de esta gente empezó trabajando en en revistas tenían conocimiento previo muchos de estos escritores les encantaba el género por lo tanto leían lo que escribía uno escribía otro donde empieza mi influencia termina la del donde termina mi influencia y empieza la del otro uff y por ejemplo a Heine le encantaba a Heine le encantaba la literatura de género o sea y no nunca lo disimuló y a ver el juego de Ender de ¿cómo se llama? lo tengo aquí en la puntada de la puntada Scott y se me murió el móvil porque se me quedó sin partería Orson Scott Exactamente el juego de Ender de Orson Scott Vamos a ver sobre todo a partir de la segunda red mundial prestigiar en la época Pulp pero lo que es la libro aunque también seguía habiendo revista es sobre todo en los años 50 60 y 70 esas tres décadas son donde la ciencia ficción deja de ser un género menor para convertirse en lo que hoy día puede ser y todos estaban interrelacionados de una manera o de otra era porque hay muchos nombres pero tampoco son tantos y en realidad que tuvieran peso específico pueden ser eso cuánto medio centenar un centenar a lo sumo y todos tenían y todos se leían todos se veían todos se reconocían todos se conocían de una forma de otra y al final porque las influencias son las mismas en realidad el mundo vamos a ver tú podías vivir en Europa podías vivir en Alemania y ver el totalitarismo en el otro lado del muro por un ejemplo el mundo estaba muy dividido y era muy difícil era muy difícil escaparse que en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices estamos en el siglo XXI y vale que la pandemia ha quitado la fombra pero vamos a ver es para decirle tú aunque no aunque no hayas dado historia o no aprobases historia o te la aprobaran para poder pasar de curso yo creo que deberías saber que por levantar el brazo y andar con el con el paso la hoja eso nunca le ha portado nada bueno a ninguna sociedad o sea no tienes que pensar más o sea en realidad no se olviden no se olviden tampoco que y yo creo que era algo que se reflejaba bastante bien en 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 la película en Starship Troopers el tema de la información ahora mismo estamos sumidos en en la época de la desinformación desinformación o sea no solo tenemos informaciones veraces sino que por todos los medios por todos o sea porque no salvo ninguno porque dicen no las redes sociales no 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 redes sociales hay mucha desinformación y mucha fake news o o muchas noticias falsas pero en medios escritos en medios radiofónicos en medios televisivos en o sea ahora mismo por desgracia la la fake news se han instalado se han instalado en en todos los medios en todos los medios y y bueno por lo menos por lo menos si sabemos que en en los en los medios vamos a llamar los oficiales que que van firmados con nombre y apellido pues se hay veces que se rectifica pero hay muchas veces que se publican cosas que luego se demuestra que son falsas y nadie sale a decir igual tú publica que siempre queda como se dice no no permitas que la verdad te estropee un buen titular exactamente no no es que estamos en una época que ahora como lo que importa es la primicia el bombazo la inmediate la inmediate es patricia estamos inmersos en la sociedad ahora mismo pero es lo que era desinformación o sea estamos recibiendo desinformaciones desde muchos lados y lo que tú dices viendo la historia lo lógico sería pensar en no repetirla lo malo es que hay mucha desinformación que está como se dice blanqueando no sé si la palabra es blanqueando no quiero pero está edulcorando partes de esa historia vale y entonces no no porque esto es exageración de esta gente esto fue mejor esto tuvo cosas buenas pero es que vamos a ver al final es muy conveniente porque es la cortina de humo que hace que tú no mires o sea tú te pones a espotricar eso de la novela de Henlen que mucha gente la critica sin ni siquiera haberse la leído y hay varias ediciones en castellano que están muy bien y por supuesto la película tres cuadros de lo mismo te pones eso a lanzar titulares porque te pones a lanzar titulares y mientras tanto mientras tanto yo me dedico a lo que es importante que es a favorecer a quien me ha empujado al cargo o al puesto donde estoy porque en realidad es lo que es una frase de John St. Lawrence que es cuando se terminó la primera guerra mundial le dimos un mundo nuevo y se empeñaron en remendar el viejo ese es el eterno problema o sea siempre se piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor y eso es mentira y es al revés y es al revés entonces vamos a ver cada tiempo cada momento lo mejor siempre está por venir exactamente entonces en realidad ese es el problema no hay otro el hecho de que después la sociedad premie unas cosas frente a otras y que es lo que te digo o sea la línea no te la tiene que poner ningún cargo público la línea la tienes que poner tú correcto entonces es lo que tú dices tú puedes respetar cualquier ideología al revés lo ideal sería poder debatir este tipo de cosas con gente de todas las ideologías pero el hecho de tú pensar que es un poco lo que plantea muy bien la película de Verjoven que tú porque estás en la situación de privilegio estás en teoría tienes la razón eso es una estupidez y además eso yo te digo una cosa yo un día hablándolo y tal yo defiendo mi derecho a sentirme ofendido a mí me gusta que me ofendan o que haya cosas que digan ¿cómo va esto posible? y por lo tanto también entiendo o sea yo entiendo la libertad de expresión siempre que sea libertad de expresión o sea si ya nos metemos en exaltación del odio de la discriminación de la xenofobia del racismo y otra serie de cosas pues ya eso para mí ideológicamente no es respetable y el que se sienta ofendido por esta falta de respeto de mi parte me parece muy bien pero vamos a ver es que al final yo creo que hemos llevado la historia como decir vamos a ver ni la novela de Henlen era merecedora de lo que se llevó ni la película era merecedora de lo que se llevó entonces es una gran película ¿sabes? pero no es para tirar voladores pero a mí me parece una película a mí me gusta yo ahí estoy en desacuerdo contigo Patricio me parece una película digna de estudio además es una película muy bien hecha es una película muy bien hecha que es verdad ahora es flojita en estos momentos a lo mejor tiene cosas mejorables como estábamos hablando antes pero a mí al fin y al cabo es una película que tú la ves que te entretiene que yo o sea yo para mí una película que cuando la vuelvo a ver que puedo verla la veo para mí ya esa película es bastante más salvable que aquellas que ves una vez y te olvida y la ves y no te apetece volver a verla el mayor handicap de Starship Trooper no es la novela original el mayor handicap es que se pasaron tres años mendigando el dinero porque el Star se lo quería cortar 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 y al final a mí me parece una película muy entretenida y disfrutable para lo que se pudieron gastar es una película más que digna es una película que el tiempo ha tratado estupendamente es una película que tú eso el diseño de los bichos o sea el diseño de los insectos y toda la historia al final te acaba gustando y es una película además cuando tienes los momentos duros dices porra y la forma como está la forma como está planteada y lo que dice Juan Antonio que a lo mejor es eso pues ustedes me dicen que fue hecho adrede por Verhoeven que los protagonistas a veces dices tú pero luego llegan los secundarios y te lo salvan y te salvan en realidad trata de ser real o sea son como niños porque son niños que están metidos en un enredo de 3000 pares de narices y además toda medida que va pasando el tiempo pues se pasaron también el rodaje fue bastante largo ves que se van a por ejemplo ves que Casper Fandien en vez de ir de niño mono cada vez va más de teniente que Denise Richard sonríe menos está más serena y está más metida en el papel que está metiendo o sea la propia evolución de los personajes también está motivada por estar todos juntos por trabajar todos juntos por la relación con Verhoeven y porque ellos también digamos que fueron dejando atrás pues los tics que podían tener sobre todo de venir a trabajar casi todos venían a trabajar en la televisión y se metieron yo venía más de la serie de The Metal Plays The Metal Plays que era gente que tenía el baje que tenía y crecieron personalmente y profesionalmente en esta película entonces por eso hay momentos en que tú dices pues no o sea los que ya llevan tiempo trabajando lo hicieron muy bien pero la propia relación entre los actores actores más veteranos actores más jóvenes es una historia donde tú estás todos en el mismo sitio trabajando en el mismo sitio en las mismas condiciones y demás comiendo en el mismo sitio casi casi que durmiendo en el mismo sitio porque encima esto estaba a una hora y pico de coche todo el día porque no estaba al ladito sino y la infraestructura fue una pesadilla la logística fue de locos para conseguirlo todo ese tiempo estaban juntos o sea esas dos horas y media tres horas que estaban en el coche todos los días eso al final llega un momento que odias a quien tienes al lado te acabas llevando bien y después estás rodando ocho o diez horas consecutivas y en las condiciones en las que estás rodando y no sé qué y no sé cuánto al final yo creo que esa evolución se nota entonces es una de las razones por las cuales por las cuales la escogí porque en la película muy lo que dice Juan Antonio digna de estudio y sobre todo que el tiempo ha tratado muy bien bueno de hecho fíjate que llevamos dos horas hablando de ella y la semana que viene por aquello de seguir con la política de ser incorregible para mí el show de Truman es uno de los mayores dramas que se ha rodado fundamentalmente porque desgraciadamente se está cumpliendo lo que plantea esa película y cada vez más o sea a mí el personaje cada vez lo hemos visto vamos dentro de poco ya tiene que haber por ahí algunos niños reservados ya o sea el personaje de Truman me da una pena que yo cuando la vi la primera vez dije uff o sea como diciendo y esto o sea es que no mira y te voy a decir una cosa si alguien no la ha visto y nos está viendo que la vea porque para mí tiene uno de los mejores finales de la historia del cine maravilloso o sea no nos adelantemos ya no 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 por eso digo que si la pueden ver de aquí al próximo jueves es que el final es un lugar el último rollo pero totalmente real como diríamos tú y yo en la vida real y pasaría eso es así pasaría eso el último rollo la última bobina que eso lo entiendes mejor la última bobina del show de Truman es para aprender tras de memoria o sea a mí me parece eso a mí al final me parece fantástico vos te digo que digamos reivindicar dos películas que tampoco el show de Truman fue una película que triunfara como debiera en cierta manera porque el show de Truman le está diciendo a la gente son todos ustedes son todos unos cotillas bueno ya lo hablaremos la próxima semana pero tiene el otro el otro problema que tienes a Jim Carrey detrás entonces pero a Jim Carrey le dieron el Oscar por el show de Truman ¿no? le dieron el Oscar por el show de Truman ¿no fue? no no lo nominaron lo nominaron ah vale y por el hombre en la luna y tal man on the moon fuera el parte de películas donde él intenta cambiar el registro pero claro el público va a ver una película de Jim Carrey entonces se encuentra con una película muy seria y la gente que no soporta Jim Carrey dice yo no voy a verla porque pienso que es una película de Jim Carrey y la gente que fue verla ¿alguno de ustedes es de los que no soporta Jim Carrey? no yo no yo te pido perdón Juan Antonio pero yo soy fan 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 de Jim Carrey pero hasta de ponerme hasta de ponerme fotos en la carpeta si hubiera sido mejor no no pero una cosa a mí es que personalmente pero tampoco me gusta Jerry Lewis me refiero ah bueno no no a mí me parece nadie es perfecto yo te quedo igual a ver a mí me parece a mí también me gusta mucho Jerry Lewis que Carrey es perfecto en el show de Truman precisamente porque en realidad se ve despojado absolutamente de todo o sea yo creo que la mayor virtud que tiene es que él acepta despojarse de todo para ponerse delante y hacer o sea como no es el papel que está acostumbrado es mucho más vulnerable que incluso sería otro actor porque en realidad lo que está haciendo Peter Welconer es despojarlo prácticamente de todo para ponerlo delante de la cámara todo el tiempo porque prácticamente le está perenne en todo momento y eso es lo que para mí lo hace y eso es lo que te iba a decir o sea que Jim Carrey para que o sea Jim Carrey es un actor muy histriónico a mí es de las cosas que más yo la primera vez que lo vi fue en La Máscara me encantó y a partir de ahí lo seguí y cuando está histriónico a mí me gusta cuando está histriónico y cuando no te recuerdo que ya salía en la última en la lista negra en la última película es verdad pero fíjate tú que yo ahí no lo reconocí yo ahí no lo reconocí yo no me enteré después de que era Jim Carrey y digo pero bueno Patrick eso será lo que te digo estamos adelantándonos demasiado ya en el show de Truman está súper contenido para lo que para lo que podría ser para lo que es Jim Carrey ¿no? en el show de Truman está totalmente contenido a ver después de mientras seguimos viendo aquí al bichito me encanta el sistema el sistema al tanque al bicho tanque el sistema de defensa además es que a mí me encanta el diseño o sea hay unas razones por las cuales tengo estos bichos es porque a mí el diseño de las criaturas de Phil Tippett me parece absolutamente maravilloso señor despido usted esta reaccionaria sí despedimos despedimos porque nos ponemos ya a hablar del show de Truman los recios total espérate que me voy a para despedirme voy a poner el casco chas me quedo un poco pequeño no se nota ¿no? da igual bueno pues que nada que oye que muchas gracias por este rato que hemos pasado la verdad que creo que lo hemos disfrutado bastante hablando de Starship Troopers y además ha sido hablando del libro de Robert Hayley y de todo recomendamos a todos los que nos han estado viendo y nos escuchen o nos vean en días posteriores pues que también que le pueden echar un repasito a la novela como a la película la recomendamos y mucho y nada los agradecimientos de rigor a la Fundación Cinemas Comics al Salón Internacional del Cómic de Tenerife del Cómic y la Ilustración de Tenerife Santa Cruz Cómic a la Cátedra Cultural Moebio de la Ciudad de la Laguna la Librería del Maldito a don Eduardo Cerradillo Sanchi a don Juan Antonio Rivas ahora ustedes ya se despiden buenas noches ya hemos hablado o sea yo lo que lo que quiero dar las gracias es darle gracias a ustedes porque llevamos dos años y medio y aquí seguimos y aquí seguimos entonces eso es lo lo fundamental o sea yo como responsable de la fundación no puedo estar más que agradecido Juan Antonio una palabrita de despedida simplemente hemos hablado mucho de la película y Verhoeven Verhoeven yo creo que es un un director que no debe ser olvidado precisamente esto yo creo que marcó junto con la película anterior que fue un fracaso que era la de la de Showgirls la de Showgirls y la siguiente la de Hollowman El Hombre Invisible yo creo que en Estados Unidos fueron tres películas que fracasaron y se le acabó la carrera en Estados Unidos pero en cambio creo que es un director al que no lo conoce a redescubrir y al que lo conocemos a volver otra vez a revisionar sí señor y a reivindicar a reivindicar y por ejemplo recomiendo la que hace justo después de Hollowman que es el libro negro que hemos estado hablando de nazis y hemos estado hablando de totalitarismo y yo creo que es una película sobre la resistencia a los a los gobiernos que intentan imponerse yo creo que es un director insisto más ahora ahora en España habría que ponerlo de visión hombre espérate tampoco nos adelantemos que bueno que hay por el retazos a los que habrá que ir pagando pero que todavía no estamos metidos dentro de la hoguera pero mientras no nos metan en gulag no pasa nada exactamente vamos bien vamos bien tienes mi voto pues nada señores que les digo que muchas gracias por este rato y gracias a todos los que nos han visto y escuchado y nada hasta la próxima semana que volvemos con el show de Truman hasta la próxima buenas noches gracias gracias